Necesitamos rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos. Todos, sobre todo las personas con responsabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamiento adecuado, un comportamiento ejemplar. La justicia es igual para todos. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. No estamos en una crisis económica. La economía española ha entrado en esta legislatura en la sanción de la economía mundial. De alcance, incrementando prestaciones, incorporando nuevos derechos en leyes sociales y sobre todo ayudando a la familia. Por todo ello, el gobierno ha decidido eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. A una subida temporal que se cifra en los principios de justicia y equidad. Se establece un carablamen complementario, podríamos llamarlo un recargo complementario temporal de solidaridad en las rentas de trabajo y muy especialmente en las rentas de capital. Se establece respecto al impuesto de bienes inmuebles un incremento que afectará a las viviendas que estén por encima del valor medio. Ahora vamos a invitarles a mirar al cielo. ¿Alguna vez habrán visto estelas biosegurificado? No han comprendido del todo y ese es el punto. ¿Son aviones de pasajeros? ¿Son aviones militares o aviones comerciales los que las dejan? ¿Con qué objetivo? Bueno, es un asunto que inunda la red y sobre el que hemos querido saber algo más. La vacunación en España la empezaremos en el momento en que recibamos las primeras vacunas por parte de los laboratorios. Y España la va a recibir al igual que el resto de países... Yo creo que Franco era bastante socialista. Señor, seguintos no es de los que dan puntada sin hilo. Y por lo tanto algún objetivo real tiene que tener esta reforma. Un objetivo que sí funciona, un objetivo que va a servir de verdad. Es el objetivo de facilitarles a los bancos acceder a los recursos económicos y humanos de las cajas de ahorro. Es decir, ponerle la puntilla final a las cajas de ahorro cuando se procedió a privatizar progresivamente los recursos de las mismas. Procesos que van a tener la ayuda pública del PROC. Procesos que vamos a pagar con nuestro dinero, con el dinero de todos los españoles. Procesos que van a destruir trabajo. En la década de los 90, Hans Tienmeier, que fue presidente del Bundesbank, le dijo a los dirigentes europeos en su cara lo siguiente. Ustedes, señores políticos, tienen que acostumbrarse a obedecer los dictados de los mercados. Eso ha pasado. Todos los que han empezado a tomar estas medidas han dicho porque lo dicen los mercados. ¿Se han dado ustedes cuenta de que esto lesiona al principio democrático? ¿Quién elige a los mercados? A los dirigentes los elegimos nosotros. ¿Quién elige a los bancos? A las agencias de rating. A los fondos de inversión. Antes de hablar de los impuestos, si suben unos u otros, convendría sentar y dejar las cosas claras. Está en riesgo el sistema democrático. Me sorprende que se elija usted, en fiscalizador de las dictadoras, cuando han tenido ningún reparo, en no solo no condenar la dictadura de Franco, sino en bloquear repetidamente la Unión Europea, una condena unánime del Parlamento Europeo contra la dictadura de Franco. Cuando ustedes han apoyado el golpe de Estado contra el presidente electo democráticamente Hugo Chávez en Venezuela. Cuando ustedes están apoyando el golpe de Estado... La banca Illuminati y la estafa crisis ahora van a por las pensiones. Tus cotizaciones no sirven, da lo mismo lo que trabajes, siempre te van a estafar. Y timar con otro sistema de pensiones para meter a la banca criminal. Un atentado a las libertades y a la soberanía de los países. La deuda pública nunca supuso un problema para nuestra economía, a pesar de la corrupción generalizada, que ha sido siempre un negocio redondo para la banca cargándose las cajas y quedando como las malas de la película con la estafa de las preferentes. La banca criminal no es solo una colaboradora, es la causa de nuestros males. Usando el término como apocalipsis financiero para asustar a la población. Un chantaje terrorista de los que los desalmados de este tipo como Botín y compañía nos tratan como asiervos. Los bancos españoles han sido rescatados por el gobierno. Quien para poder pagar la factura optó el año pasado por dejar en números rojos el Fondo de Garantía de Depósitos. El mismo que debería garantizar el dinero de los ahorradores. Los bancos españoles han recibido ayudas europeas, lo que conlleva que Bruselas pida contraprestaciones que al final pagan los ciudadanos. Los bancos españoles ya no dan alta rentabilidad. Ellos se ahorran un dinero mientras los ciudadanos no se lo ahorran por el devengado por sus ahorros. Ya no le llega ni para cubrir la inflación. Los bancos españoles cobran más comisiones que nunca. No solo cobran más por todo, sino que se sacan nuevas comisiones de la manga. Los bancos españoles han dejado de prestar dinero a los ciudadanos, que llegan peor a fin de mes desde que soportan sus rescates, conceden tan pocos préstamos que las empresas privadas de créditos rápidos ya les hacen de sustitutos. Los bancos no devuelven el dinero pagado por las cláusulas del suelo, ni siquiera en los casos de falta de información al hipotecado, expresamente condenados por el Tribunal Supremo. Los bancos no han pagado la estafa de las participaciones preferentes, mientras que los afectados soportan quitas de hasta el 61%. Así que, para aclararnos, nuestros bancos gonzan de prioridad en caso de crisis, inmunidad en el caso de actuación ilegal y todos los permisos para cobrar lo que quieran. Y cuando los ciudadanos se quejan, el gobierno lanza uno de sus códigos de buenas prácticas bancarias, completamente optativos y no vinculantes. Desde luego, cualquier partido de la oposición que se ocurre un programa basado en recortar los derechos de los bancos en pos del cliente y permitir que caigan los que sean no rentables, tendría un enorme porvenir. Pues muy buenas noches a todos, estamos aquí en directo, ha sido un poquillo más tarde lo normal, porque si habéis estado escuchando, se me ha cortado el internet misteriosamente a las 11 y un minuto, no me quiero ya entrar en la teoría de que me cortan el internet de repente, pero bueno, he tenido que reiniciar el router, he tardado poquísimo, lo siento por ese corte, estaba aquí antes, estaba aquí a las 11, o sea, lo he cumplido, y como siempre una noche más está con nosotros Jaba, muy buenas noches Jaba. Hola, buenas noches. Buenas noches Jaba. ¿Cómo va la cosilla por ahí por las redes sociales, la página web y esas cosas? Va bastante bien, ¿verdad? Sí, sí, va viento en popa. ¿Y la semana qué tal te ha ido? Bien, la verdad que cogiendo opiniones de mucha gente, y la verdad que hay que compartir con puntos de revista diferentes, para pensar lo que haces y lo que hay que cambiar, ¿no? Pues sí. Acordaros que la semana pasada fue la manifestación internacional con Boromón Santo, yo iba a ir, pero no fui, porque me terminé de acostar a las 10 de la mañana ese mismo viernes, una vergüenza de mi parte, después de lo que os masacré en el anterior programa, diciéndoos que vayáis, que vayáis, y yo no fui, lo siento, de vergüenza por mi parte Jaba. Y bueno, la verdad que estaba haciendo una cosa, es que lo quería contar en el programa, porque nosotros tenemos unos amigos y yo, tenemos un sound system, un equipo de música, y hacemos rabes para que la gente, vienen los estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, y venden alcohol, y venden comida y esas cosas, y ellos sacan dinero para pagar las matrículas, con esta reforma educativa, etc., etc., ya sabéis que les han subido las matrículas un montón, y hemos ayudado ya, ya van dos matrículas pagadas con nuestras rabes, así que, bueno, aunque no fui a la manifestación, fue una cosa buena, o sea, no os creáis que estaba ahí, venga, a saco, sino que estaba trabajando, pero disfrutando. Pero bueno, cambiando ya de tema, volviendo a nuestro programa, quería dejar eso porque no fui a Monsanto, porque muchos lo habéis preguntado, me lo habéis preguntado de por qué no fui, y yo lo explico. Pero bueno, en este programa, ya que la semana pasada tuvimos varias llamadas, y estuvimos hablando del fascismo, y estuvimos hablando de todas esas cosas, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner los puntos sobre las is, ¿no? Vamos a poner qué es el fascismo, qué es realmente el fascismo, vamos a hablar del fascismo, vamos a hablar también de quién realmente está financiando este país de pandereta, que son los currantes, el 80% y el 90% de toda la recaudación de impuestos vienen de la clase trabajadora, no vienen de la mafia, o sea que la clase trabajadora sostenta, yo creo que cada uno ya lo sabréis, y una noticia que os la hemos contado hace unas varias semanas en un videoprograma que se llama AFRICOM, ¿sabes qué? Fuerteventura va a ser base ya de Estados Unidos, en las Islas Canarias van a hacer una nueva base de los Estados Unidos, java, y esto no ha salido en ningún medio de comunicación, Fuerteventura para AFRICOM invadir África a saco, a por el petróleo. Hombre, leí la semana pasada que iban a incrementar la seguridad en Fuerteventura. Sí, además de que están incrementando, parece ser que los vecinos de allí de Fuerteventura están como que confirmando que hay vuelos rasantes de avenidas militares, también hay bastante inquietud, ¿no? Porque según un agricultor y ganadero que se llama Antonio Rodríguez Ramos, según sus palabras textuales dice, esto parece Vietnam o un país en guerra con camiones por todo el barranco y el territorio situado dentro y fuera del campo de tiro. O sea que parece ser que están invadiendo ya las Islas Canarias los americanos y nadie ha dicho nada, Fuerteventura, nueva base del imperialismo yanqui en España. Hablaremos de eso un poquillo más tarde porque ya os hemos introducido un poquillo. También vamos a hablar de lo que tiene la cara y de fachatez que ha tenido el señor Aznar volviendo así a la palestra. Yo no he visto la entrevista porque me da asco ver a ese señor. Porque yo pienso que todavía tendría que estar en la cueva de Elibaba buscando las armas de destrucción masiva en Irán. En la cueva de Alciada del Bin Laden, ya sabéis. Y este señor parece ser que vuelve aquí como si fuese un dios, el ser supremo a salvar el salvador. Es el salvador del fascismo y es el salvador del borreguismo, ¿no? De a ver quién le va a creer a este señor, ¿no? Pues los de siempre, ¿verdad, Java? Y hablaremos de Miguel Blesa. Vamos a hablar de lo que ha salido hoy que la verdad que me parece ya... Lo hemos dicho varias veces, Java. ¿Cómo se ponen en la cafetería del Congreso? Que se ponen hasta el culo. Y además que es que... Con esos precios. Con esos precios. Un Vodkas Mirnov, 3,40 euros. Bueno, no vamos a entrar en detalles, entraremos un poquito más tarde. Pero recordaros que a nosotros, si hacemos botellón en las calles, ¿cuánto de multa nos ponen? Pues los políticos se ponen ciegos con tu dinero en el Congreso. Y así van todos, que van morados. Y es que, claro, así están, están una hora. Y lo demás, pues están en la cafetería, pues eso. Poniéndose hasta el culo de Gin Tonic, ¿sabes? Y lo peor de todo es que lo pagamos todos. Y hay gente que no llega a fin de mes. Y esto, fíjate, con lo que ganan. Y el menú, o sea, come más barato que mucha gente de España. Sí, lo dijimos. Y ya lo del Senado, ya del menú a 3,50 euros, ¿no? Creo que es el del Senado, ya es de pachas a llorar. Y además, claro que este señor no comerá lo que nos han puesto la sanidad pública. Que, por cierto, también tenemos que decir que han puesto hoy una ley para que... Bueno, una ley no, sino que la sanidad pública ya a partir de los 26 años, con la tarjeta que nos pueden acceder nuestros padres, ya no nos cuenta. Ya tenemos que pagar o tenemos que cotizar para poder ir a la sanidad pública, Java. A partir de los 26 años es algo así, ¿no? Algo así más contado, ¿verdad? Sí, hombre. Hay que matizar un poco, pero sí. La sanidad pública está claro que ya murió. Ahora lo matizaremos mejor y daremos más datos. Y también hemos sufrido otro ataque de manipulación pura. Bueno, es que ya es constante. Les seguimos diciendo que la televisión es para... Yo la tele ya no la tengo, la tengo puesta como ordenador. O sea, que ya la tele que le den por culo. Y parece ser que en el programa ese de investigación este, de equipo de investigación, que antes estaba en Antena 3, ahora está en la sexta, hubo una pedazo de manipulación contra Gordillo y Maniela Leda de la vergüenza de este país de pandereta, Java. O sea, vergonzoso. Dirigidos por un tertuliano de derechas que se llama un tal Marlaska, enemigo acérrimo de los movimientos sociales... Pues parece que la sexta ya se le está destapando la estafa que es y es claro, es que es Pepe Soe en toda nuestra jeta. O sea, solo hay que ver que en todos los programas está la marioneta de Maruenda. Qué asco de tío, le tengo un asco. Y está ahí, vamos, que no para. Pero seguiremos con eso más adelante porque parece que se merece un poquillo del programa para decir cómo manipulan, ¿no? Y si tenemos tiempo la primera hora, tenemos más temas para hablaros, lo que debemos saber sobre Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés, Mercadona, Eroski... Un montón de cosas. En la manifestación que va a haber el 30 de este mes en Euskal Herria, una huelga general, que la han convocado los sindicatos, la LAB, ESC, IRU, CGT y CNT, parece ser que los de Comisiones Aurelas y UGT están ahí comiendo del bote, ¿no? Como siempre, es que no paran. Es que encima no van, no van. No van, no van a la... No apoyan la huelga general. Vergonzoso. Y eso de Fuerteventura, por supuesto. Y una noticia ya que es que es para echarse a llorar de una beata de turno, como es Ana Botella, no electa, que está ahí no electa, recordarlo, ha obligado, porque esto ya es que yo creo que es la nota de humor del programa, ha obligado al Zoo de Madrid a poner ropa interior a los animales porque quiere que los niños católicos... Atención, voy a repetirlo. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quiere poner ropa interior a los animales porque quiere que los niños católicos puedan disfrutar del zoológico de Madrid sin estar viendo genitales todo el rato. Vergonzoso, ¿verdad? Es de vergüenza. Esta señora es vergonzoso. Y tú sabes que Endesa, Java, va a empezar a usar drones para revisar las líneas eléctricas. ¡Drones en España! ¡Zas en toda nuestra cara! Esto es un modelo y se está repitiendo, Java. Es que es increíble. ¿O no? Sí, lo he oído en la radio y... Y es que... Empiezan por ahí y... Claro, claro, te van vendiendo ahí para las instalaciones eléctricas. Se las está metiendo ya. Y dentro poco, pues... Como en Estados Unidos, que tú sabes que Obama... Obama ha reconocido haber matado a cuatro norteamericanos con ataques de drones, terrorismo, ¡zas en toda la boca! Y luego ha pasado el tornado este que ha dejado no sé cuánto, que ha sido también muy sospechoso, que ha sido un pedazo tornado de... de... de mi amigo Harp y el radar X-Band. ¡Kid Walker! Que yo sé que estás ahí, ¿eh? ¡Kid Walker! Pero bueno, ya te la dejo ahí. Radar X-Band, tú miras de nuevo, Harp in your face. ¿Sabes lo que te cuento? Y también, tú sabes que en España, para ya terminar de lo que vamos a hablar en nacional, en España han disparado el gasto en material antidisturbios. Más... Más del 1300 y pico por ciento del año pasado. Pues más aún. ¡Toma! Más. Y ya para la segunda hora, vamos a tener que un señor como el John McCain, no sé si sabéis quién es, que es el que... se suele presentar en la parte de... de Estados Unidos es un excandidato presidencial. Pues se ha reunido con los terroristas de la oposición de Siria. Y ha salido en las fotos con la gente de Al-Qaeda. Que ya se hacen fotos con gente de Al-Qaeda en tu cara. Y vamos a hablar de un tema que me ha parecido, aunque sea un poquillo que está un poco en el olvido, creo que necesitábamos hablar de esto. Porque hay gente en África que bajo nuestras mierdas de sistemas de vida están... les estamos llenando hasta las costas de mierda y de productos químicos como es en Somalia. Además de que les estamos robando su pescado y su pesca, también hay informaciones de que buques de la Unión Europea van a partes de África, tiran contenedores de residuos químicos, metales, paca, y luego le llegan a las costas y se quedan ahí los pobres, eugenesia pura, y tenemos la culpa nosotros de este sistema. Vergonzoso. Hablaremos de ello. También parece ser que hay una cura contra el cáncer prohibida por los Rockefeller que se llama la vitamina B17. Si tenemos tiempo lo haremos. Hablaremos del Unasur que desarrolla un meganillo de fibra óptica. Vamos a hablar de que el Senado de Estados Unidos ha rechazado la enmienda que obliga a etiquetar los transgénicos. De vergüenza. Vamos a hablar también la tasa de suicidios en Grecia, Blackwater y Monsanto. Pues hombre, un montón de cosas vamos a hablar, la verdad. Esperemos que nos dé tiempo a todo. Y bueno, recordaros que hoy hemos subido un nuevo videoprograma con referencia a las... Joder, ¿tú no tienes frío, Java? Hombre, hace frío, calor, frío, calor, es una... un poco locura. Sí, sí, pero que últimamente estos últimos días estamos a... día... 28 de mayo y hace un fresco que vamos. No es normal, Java. Acuérdatele que el año pasado no subimos de 38 grados aquí en Madrid. Y tampoco... De 38 grados, eh. Y se decía que hacía un calor del Copón y tampoco es para tanto. Acuérdate de esos años que en Sevilla hacía 50 y pico. Que estaban ahí... A pleno sol. Sí, me sé. La verdad que... de hace un par de años ha bajado un poco la temperatura y va a bajar más. Sí, sí, sí. Es que son datos. O sea, no... Pues tenemos un videoprograma con referencia a eso que va a ser este verano supuestamente el verano más frío desde el año 1816. O sea, son casi 200 años, dos siglos. Desde hace dos siglos, casi. O sea, que no son estadísticas de hace 10 años ni de 20 ni de 50. Son dos siglos, 200 años. Es que ya es tiempo, ¿eh, Java? Sí, desde que los ingleses empezaron a hacer seguimiento del clima. Y también hemos subido otro videoprograma al YouTube con referencia a la esclavitud genética. Tú ya sabes, ¿no, Java? La estafa illuminati de la Angelina Jolie y lo del cáncer de mama y las patentes de... Sí, lo de la Angelina huele muy mal. Bueno, pues... Ya le han dado un empujón con lo de su tía que ha muerto. Que le han asustado, ¿no? ¿El qué? Que le han asustado un poco, ¿no? Sí, sí, vamos, ya... Le han metido la directa. Bueno, es una sierva, ¿no? Pero bueno, eso... Pues son cosas que pasan y ahí tenemos los videoprogramas para si queréis en el YouTube, en el Facebook, todas esas cosas. Y bueno, para empezar con nuestro programa, en la semana pasada que intervinieron dos amigos nuestros, dos oyentes, que le damos las gracias por intervenir en nuestro programa, estuvimos hablando de... Estuvieron hablando del fascismo y tal, de cómo el sistema nos tiene cogidos y de que si la izquierda estaba también financiada, que yo tampoco estoy muy de acuerdo con eso. Y... Quedó en el aire, ¿no? Para... Porque quedó en el aire muchas cosas, porque parece ser que, como dijo nuestro... Nuestro oyente Héctor, el fascismo... Es que las características del fascismo se pueden descubrir por, yo qué sé, por unión de poderes políticos, económicos, sociales, clase social única, la de patriota español, economía belicista, elitismo, racismo, mimetismo, populismo, beatismo, misijonia e ignorancia, e ignorancia, perdón, eh... Y... Tienen muchos seguidores hoy en día, porque nosotros tenemos que preguntarnos por qué la derecha supuestamente continúan ganando los sondeos, aunque otro oyente que se llama Miguel nos ha dicho que... que él piensa que en los sondeos reales, incluso se está dando la ocasión de que Izquierda Unida es la fuerza mayor votada y que están siendo manipulados, pero bajo los... los datos que nos dan, ¿por qué sigue la derecha ganando los sondeos? Pues porque somos una... clase social que queremos que estemos dominados, ¿no? Por una clase de fascismo como es este estado de patriotas, ¿no? De... de ese... de esa vergonzosa del liberalismo, socialismo, ese del palo, ¿no? Y... No, pero no socialismo de América Latina, sino socialismo del PSOE, de ese del neosocialismo, neoliberalismo, socialismo, del monárquico católico del PSOE, ese ya sabéis. Sí, pero yo creo que antes que eso, lo más simple es para que la gente vea que por mucho que se muevan a las manifestaciones, que todo sigue igual. Sí. ¿Sabes? Que... que para bajarle los humos y quitarle a la gente que salga, que se manifieste y con él... con estas encuestas dice, oh, pero si... Yo solo veo en la tele huelga o manifestación indignado de toda esta pataña que dice y aún así sigue la derecha. Es para... como tirar un jarro de agua fría, ¿sabes? Yo creo que eso es... Yo creo que estoy con Miguel, Yo estoy con Miguel, yo creo que claramente esos datos tienen que estar manipulados, Porque, vamos, yo no creo... Yo no creo que la gente sea tan tonta, Jaba, yo de verdad que no creo que la gente sea tan tonta. Somos tontos, pero no somos tan tontos, yo creo, ¿eh? No, pero no somos tontos y... y los medios nos engañan para que veamos que no cambia nada. Pues tú piensa que el fascismo es la complicidad absoluta entre el gran capital y el Estado, donde los intereses del gran capital pasan a ser los de la política. Anda cerca del fascismo. No es casual que surja como respuesta a la revolución comunista de la Unión Soviética. El fascismo niega la lucha de clases, pero es el brazo armado del capital en ella. Aterroriza a la baja clase media y a la marginalidad con el pavor a la crisis económica, a la izquierda y la pluretarización y las enrolas como paramilitares para reducir por la fuerza bruta a los socialistas, sindicalistas, obreros, movimientos sociales. Todo aquel que no se adapte a su mierda de sistema estamos considerados, ya sabéis, terroristas y estamos considerados a la marginalidad, a la lucha de clases. Es que esto es una lucha de clases. Acordaros que Mussolini fue subvencionado por la fábrica de armas Ansaldo y el servicio secreto inglés, Hitler, financiado por las industrias armamentísticas de Ruhr, Franco, apoyado por terratenientes industriales y Pinochet por Estados Unidos y la oligarquía chilena. La crisis económica, hija del capitalismo, es a su vez la madre del fascismo. A pesar de estar en bando vencedor en la Primera Guerra Mundial, Italia sale de ella tan destruida que la clase media se arruina y participa masivamente en la marcha sobre Roma de Mussolini. En la elección de mayo de 1924, Hitler obtuvo solo el 6,5% de los votos. En la de diciembre de ese año, solo el 3%. En la de 1928, cuando revienta la gran crisis capitalista, obtiene 2,6%. Pero en 1930 gana 18,3% y en 1932, tras el... ¿no te acuerdas? Tras el bombazo ese de... creo que era el Congreso, ¿no? De allí. O el Senado. Que hubo ahí un pedazo de ataque de falsa bandera que petó el Senado, ¿no? y luego ganó. Sí, hombre. Los cambios vienen por cosas de esas. O sea, es que esto es... esto es... o sea... lo que accede al poder y lo utiliza para anular a los restantes partidos. Pero el fascismo no remedia a la crisis, la empeora. Durante Mussolini, el costo de la vida se triplicó sin ninguna compensación salarial ni social. Hitler empleó a los parados en fabricar armamentos que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, la cual devastó Europa y causó 60 millones de muertos. Franco inicia una guerra civil que cuesta más de un millón y medio de muertos y varias décadas de ruina. Los fascistas argentinos eliminan unos 30.000 compatriotas. Pinochet asesina unos 3.000. Tan malo es el remedio como la enfermedad. El fascismo convoca a las masas pero es elitista. O sea... es que... esto... y encima es que el fascismo es racista como hemos dicho. O sea... es que... todo lo que no puede ser así. La gente no puede votar a este tipo de sistema porque el sistema propio es fascismo puro, ¿no? Es lo que quiero llegar. O sea... tenemos que cambiar esa opinión de la gente. O sea... no puede haber una paradoja como en esta democracia de palo que bebimos de que según las encuestas que han publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas el partido del Mariano Rajoy obtendría el 34% de los votos. Es que eso no puede ser con todas las cosas que estamos diciendo que este señor esta gente viene de donde viene. ¿Cómo puede haber un 34% de gente que votaría estas personas? Es que no lo entiendo. No me entra en la cabeza. Porque hay muchos que les apoyan. Es que hay muchos bueno, no es fácil, ¿no? Que que tú hablas por la calle y hay gente que está de acuerdo con todo lo que está haciendo. Sí, pero es que encima solo perdió según estas encuestas un punto tras la anterior encuesta. Encima en estos 120 días han ocurrido muchas cosas. Un agravamiento continuado y persistente de la situación económica. Crecimiento del paro en cifras que alcanzan los centenares de miles. El alucinante asunto de Bárcenas. O sea, todo esto ha pasado y la gente solo ha perdido un 1%. Es que no lo entiendo, Java, ¿no? Lo entiendo. Porque entre que ellos mismos se curren el bulto y que luego no hay un partido que les critica y les pone contra las cuerdas porque si fuera al revés el PP haría lo mismo. O sea, es que no sería lo mismo. Sería sangrante lo que harían contra ellos. Contra el partido que le hubiera hecho, ¿no? Pero como aquí el talante de la gente no va a más, pues claro, pues la gente se le olvida. Mira, esta mañana, ya que estamos hablando del fascismo y del PP y de los católicos estos del palo, esta mañana me he levantado pronto a las 8, 8 y algo. Y he puesto la televisión y tenía, no sé por qué, le he dado para abajo en el canal y se me ha puesto InterEconomía. ¿Y tú sabes lo que había en InterEconomía en las 8 de la mañana? ¿Una misa o qué? Un beato de turno, un cura, de turno, no sé qué diciendo, gilipolleces de no sé qué estaba diciendo el tío. A las 8 de la mañana, Java, ¿y si lo ponen los niños? ¿Qué está haciendo ahí en la televisión un cura? ¡Por favor! Es que hay que recordar que los curas apoyaron a los falangistas que salían a matar prójimos y fusilar poetas. El Papa bendijo tropas de Mussolini que mandó a la guerra y nunca denunció las tropelías de Hitler ni de Franco ni de Pinochet y esa gente fue idolatrada por la iglesia que balaron a la gente, etcétera, etcétera. ¿Y tú sabes qué? ¿Has visto el vídeo de la estafa de Cáritas? ¿De que no financian ni un 0, que no le dan ni un duro? Claro. Que es mentira todo, que es todo propaganda de eso de que Cáritas es la iglesia, Cáritas es la iglesia. Es mentira. Es mentira. Como lo han metido tanto en la sociedad, cualquier persona que le digas que no te tachas de loco. Tú sabes, el Partido Popular es anti-intelectual, o sea, quien tenga un poco de luces no puede ser tan tonto de meterse ahí como en el PPSOE, o sea, es que es lo mismo. El fascismo también es anti-intelectual, todas las vanguardias del siglo pasado fueron progresistas. La relatividad, el expresionismo, el dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo, el cubismo, el existencialismo, joder, el existencialismo, la nueva figuración. O sea, es que el fascismo no inventa, recicla. Solo creen en el ayer, un ayer imaginario que nunca existió. El fascismo asesinó a Mateotti, encarceló a Gramsci, fusiló a García Lorca e hizo morir en la cárcel a José Hernández Pinochet y asesinó a Víctor Jara. Cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola. ¿Sabes quién lo decía eso, no? Goering. ¡Zajas! Cuando oigamos a hablar de fascismo, saquemos nuestra cultura, joder. Leamos un poquito. Veamos un poquito de historia, joder. ¿Verdad, Javá? Sí, hombre, hay que aprender mucho, ¿no? Para hablar bien. No volvamos a lo de antes, joder, no volvamos a la lucha de unos contra otros. Joder, es que no puede ser. Y bueno, pues cambiando de tema, ya que más o menos os he explicado los puntos así que tiene el fascismo, no sé si lo habré hecho bien o lo habré hecho mal, pero bueno, cambiando un poquillo de tema, vosotros sabéis que los que trabajáis, los que tenéis la suerte de trabajar y cotizáis, etcétera, etcétera, sois la gran fuente de financiación de este país, aunque os digan lo contrario. O sea, el 80 y el 90% de la recaudación total de todos los impuestos son de la clase trabajadora, de las rentas de trabajo. A este país le están financiando los trabajadores. Y este sistema está basado en las rentas de los trabajadores, en robarles el jornal a los trabajadores y no es de los empresarios que están ahí, pues eso, comiendo por ahí, caviar y esas cositas. Y tú sabes que han dicho el señor, el presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, que actualmente en España circulan billetes de 500 euros por valor de 45.000 millones de euros. billetes de 500. 45.000 millones. ¿Dónde están los billetes de 500? Por favor. A mí si me envían uno que no sea de palo, yo lo agradecería muchísimo. Porque yo no he visto uno en mi vida. En mi vida, Java. En mi vida he tenido yo un billete de 500 en mi mano. Mío en mi vida. y hay 45.000 millones de euros el 20 o el 25% del PIB circulando en la oscuridad y la nevosía de los sobres billetes de 500. los alemanes están tan mosqueados porque saben que la gran parte de los billetes están aquí. Y bueno, ya si hablamos de los paraísos fiscales, hay patrimonios ocultos desde 21 desde 21 a 32 billones billones de dólares. 24,8 billones de euros en este país de pandereta. Y nadie aquí en el Inspector de Hacienda te lo dice, pero no te dice, coño, pues de esos 24 billones que hay en paraísos fiscales en este país solo. De gentuza de este país de pandereta. Ya sabéis, banqueros, empresarios, políticos, jueces, porque los jueces están ahí metidos en el ajo, está claro. Poderes judiciales, tatatatata, algún que otro mando del ejército, tal y cual, la iglesia, policía, la iglesia, la policía, vamos, el terrateniente, el que tiene, ya sabéis, pues aquí nadie, el señor Julio Ransés Pérez Boga te lo suelta, pero no lo investiga. Te dice, sí, en este país lo financian los trabajadores, tal y cual, hay 45.000 millones en billetes de 500 euros y tal, pero no lo investigan, o sea, no van a la raíz del asunto, te lo dejan caer para que se, es que se siguen riendo en nuestra cara, la java, yo no tengo otra conclusión, el señor, eh, Pérez Boga este, el Julio Ransés Pérez Boga, es increíble, vamos. Pues es que, yo creo que siempre decimos lo mismo, se ríen porque, parece ser que a la gente le da igual, solo le importa ganar mano, el fútbol y chorradas de esas. Bueno, cada uno ya sabes que tiene lo que puede ver lo que quiera, cada uno es libre, nosotros intentamos que veáis otras cosas, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero hombre, nosotros lo podemos criticar también, nos da claro. Y ya cambiando ya de la mafia esta, del ministro de Hacienda, los datos estos que ya son para echarse a llorar, si hablamos del señor Aznar, el señor que salió el otro día, el de El Prestige, el de la invasión en Irak, el de las armas de destrucción masiva, el de la privatización de empresas como Timofónica, Endesa, etcétera, etcétera, pues ya sabéis, este señor que hizo lo que le salió de los cojones con nuestro país, del Gürtel, la quería decirlo también, exacto, del Gürtel, del anterior, caso también, y también principal que puso a la gente en Valencia, este señor, bueno, que este hizo la mafia como la que está en este país ahora mismo, pues también el Blesa como parece ser que está, siempre están, es que lo dije yo la semana pasada, esta gente están compinchados, estos, todos, el Moratín, este, el de Izquierda Unida, el otro, el Aznar, el Aguirre, el de, el PSOE, todos, o sea, es que están todos compinchados, y el Miguel Blesa concedió un crédito de medio millón de euros a las FAES, además de que se lleva 9000 euros de dinero público al día, la fundación de este señor, de este sinvergüenza que se llama Aznar, asesino, el que huele a azufre como el bus, le concedió medio millón de euros a las FAES, y yo supongo que este, este crédito, lo habremos pagado todos, ¿verdad, Javá? Hombre, es la fundación que más dinero se lleva del gobierno, todos los años, de los presupuestos. Pero, es que no es normal, o sea, ¿cuánto dinero se lleva hasta? Es que han desfalcado, han desfalcado. Pues, ahora Blesa, que ha amenazado, ¿no?, al propio sistema para que no le pongan, porque, ¿tú sabes que al, al Urdangarín dice, dicen, que le pueden meter 17 años? Dicen, para que la gente se quede gallada. Ya, 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 ya. Pero vamos, yo mañana viene el juez y pone 17 añacos, es que me descojono, ¿sabes? Pues, el Blesa este, para amenazar un poquillo al sistema, ha dicho que tuvo 20 cómplices del PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, y existen 70 banqueros impunes que han saqueado dinero público. Lo ha dejado caer. Ha dicho, cuidadito, que como metáis mucho en la cárcel, a mí me metéis dos años y luego, ya sabéis, me tenéis en el paraíso fiscal una cuenta con 20 millones de euros y me estoy tocando toda mi vida por ahí. Pero es como me metáis más de dos años, empiezo a tirar de la manta. Bueno, porque sabe mucha información, claro, si es que está metido en todos los ajos y como caiga, igual que el Barcenas, ¿por qué no va a la cárcel? Porque como largue y suéltelo recibir con la firma de todos, ¿qué va a decir Ansar o Rajoy? Porque tiene un papel firmado que le han dado X euros todos los meses. Pues, la verdad que, bueno, esto ya no tiene más que hablar, pero, bueno, lo voy a volver a repetir. 20 dirigentes del PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, fueron cómplices de Blesa, además de que otros 70 banqueros y políticos, entre ellos tres sacerdotes, también robaron dinero público. ¡Que sepa este señor! 70 banqueros y políticos, o sea, estarán todos cagaitos. Esperemos que el señor juez le meta 20 añacos al ladrón este del Blesa y que el otro tire ahí de la manta y nos informe de cuáles son los 20 dirigentes, que ya suponemos que uno que será el moratín de Izquierda Unida, otros dos del PSOE y otro no sé cuántos de PP, luego será el del Comisiones Obreras, bueno, sí, es que claro, si eso se tiene que saber, ya 20 dirigentes, si tú mismo ya sabes de dónde están los de Madrid, quiénes están en las cosas estas de la Asamblea de Caja Madrid, consejeros, es que te lo dicen ellos, o sea, no hay más, pues esa gente ha robado, pero vamos. No hace falta que lo digas, eso es ver quién le ha votado estos cuatro años, estas cuatro elecciones, y quién le ha votado, pues está en el ajo. Bueno, bueno, si es que está la lista de los 20 o de los 33 por el número de imputados, ¿no? Rodrigo Rato, Ángel Aceves, Pedro Vedia, Francisco Vaquero, Luis Blasco, José Manuel Hernández, Rafael Ferrando, José García Fuster, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, Mercedes de la Merced, Jesús Pedroche, bueno, la mafia, PSOE, UGT, PP, Izquierda Unida, la secretaria de Esperanza Aguirre, la Mercedes Rojo, robando ahí como su jefa, vamos, el presidente de Cruz Roja, el Juan Manuel Suárez del Toro, vamos, esto ya es de vergüenza, y el Arturo Fernández, claro, porque ahí está, ahí está el amigo que vamos, que estaba robado, pero vamos, y el Virgilio Zapatero, el ministro. Bueno, ya que dices de Arturo Fernández, ¿sabes quién le ha de comer en el Congreso, no? ¿El qué? ¿Que la empresa que lleva los bares o el bar y el restaurante del Congreso? Sí. ¿Es de Arturo Fernández? Sí, 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 ya la contaste tú hace más cuantos, muchos problemas. Mira, y se ha llevado un concurso de dos millones de euros. Es que se descojonan de la gente, así de claro. Dos coma diecio millones más, el de Arturo Fernández, que paga a sus empleados en dinero negro. Y además, es que no solo que fue Bankia, sino que, o sea, no solo que fue Caja Madrid o Bankia, es que hubo cómplices de Bancaja, de Caja Insular de Canarias, de Caja Laitiana, la Etana, la I-Etana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja, o sea, todos ellos, claro, todos ellos, sus directivos cobraron indemnizaciones y bonos millonarios antes de encerrar sus desastres. En esa caja de Pandora, ¿no? Que fue Bankia, en esa caja de Pandora, en esa cueva de ladrones. Claro, con el dinero de toda la gente de Madrid, pues, es que lo han desfalcado y luego encima le cogen preferentes y con la poca cara de cambiárselo por acciones y mira lo que han bajado las acciones de Bankia. Sí, que no valen ni para jugar al parchín, ¿no? Es que ha bajado, lo he visto esta mañana en un vídeo, hay un señor que ha dicho que a mí me dieron acciones preferentes de acciones de Bankia, las nuevas. Y si allá tenía 20.000 euros, hoy tengo menor de 10.000. ¿Tú piensas, Java, que además del fraude de Bankia, existen por juzgar los de Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, CAM, Banco de Valencia, Cataluña-Caixa y Nova Galicia? O sea, para cuando los juzguen, eso ya habrán pasado los años pertinentes y estarán, pues eso, ¿cómo se, cómo era la palabra? Sí, habrá prescrito y... prescrito, habrá un prescrito y nadie aquí, estarán en la cárcel seis horas como el Blesa, pagarán 2.500.000.000, flash, y nada. Bueno, porque en la de Castilla-La Mancha el marido de la del búnker y sus colegas se sacaron un fin de semana más de 2.000.000.000 de euros y decidieron ¿dónde ha ido? 2.000.000.000 de euros, ¿eh? Y además que los jueces han dicho que no dan abasto con las denuncias de corrupción y han pedido refuerzos que el ministro de justicia se niega, obviamente, a facilitar, ya sabéis. La situación se mantiene gracias a que la partidocracia española, conocida en la calle como la casta de parásitos, se ha blindado con un sistema de aforamiento judicial que dificulta sus procedimientos, que esta gente no va a pisar la cárcel, que al señor Udangarín no le van a meter 17 años, es que no se lo cree nadie, pero si se lo meten 17 años, ojalá. Esperemos que la justicia sea igual para todo, vamos, porque yo ahí robo de millones que ha robado este señor y estoy toda mi vida en la cárcel, vamos. Bueno, y que la mujer salga, ¿no? También a ver qué patrimonio tiene, las cuentas. Sí, además tú sabes que no solo de esta serie de gentuza, el botín, el señor González y Fainé empujaron al señor de Guindos, el del Wiedelberg, el que va a ir al Wiedelberg el 6 y el 9 de junio, a Walford en Inglaterra, empujaron a de Guindos a intervenir banca con dinero público para saquearlo. El presidente del Banco Santander apostó por una operación rapidísima que consistía en inyectar 15.000 millones de euros en contra de la versión de Rato, así, 15.000 millones de euros, dictado de la O'Bancos y los puso 25.000, ¿no? 25.000 millones que se ha ido en banca en Caja Madrid y el señor Blesa está en su casita tranquilamente. Bueno, Blesa y Rato y... Sí, todos y Esperanza Aguirre y Aznar y el de Izquierda Unida y el Moral Santín este, el del PSOE, el de Comisiones Obreras y UGET están todos aquí comiendo jamón de bellota mientras aquí la gente muriéndose de hambre y tirándose por las ventanas que es que es de echarse a llorar. Pero bueno, ya sí, vemos lo que les cuesta ya el gin tonic a las señorías y borrachuzos invitados en la mesa del Congreso que encima subvenciona con dinero público que se pongan ciegos como el señor Posada, el hijo de los franquistas, el hijo de los asesinos como es el señor Posada que luego vuelva a recordar el señor Posada, hijo de franquistas asesinos que les financia con dinero público para ponerse ciegos en la mesa del Congreso en el este del Arturo Fernández, en el barreto este que hay ahí. Imagínate la mafia ahí que y ahí seguro que fuman. Jaba, me ha puesto el brazo a que ahí fuman. Ahí se les está permitido fumar. Hombre, claro, tú ponle a uno de estos que es como un puro después de un gin tonic. Como Dios manda, ¿no? Como dicen. Yo no sé cómo, hay mucha gente que se ha indignado con esto, aunque es una noticia irrisoria que ya se sabía lo que les costaba a esta gente, pero hay mucha gente que ha dicho joder, mira estos que se ponen con el gin tonic. Pues joder, macho, si es que se ríen en tu cara, no solo con el gin tonic, hombre. A mí me han llegado muchos mensajes de mis amigos que me han dicho oye, ¿has visto esto? Que los del congreso se ponen ciegos con el este, no sé qué, y les pongo yo, bueno, si es que, esto es irrisorio, es que, lo que roban... ¿Sabes por qué la gente le quema más esto? Porque compara lo que le cuesta a él con lo que le cuesta a él. Y cuando tú comparas que una caña que te cuesta 1,40, o más, depende de donde vayas, y a esta gentuza le cueste 95 céntimos, pues dices, oye, aquí algo no va bien. Hombre, eso es posible gracias a que el presupuesto del congreso que la mesa del hemiciclo ha reservado para pagar la diferencia con el precio habitual, o sea, eso es posible gracias al presupuesto del congreso, o sea, que, como dices tú, todos los precios son sensiblemente inferiores a los que nos podemos encontrar en cualquier establecimiento de hostelería, que es... es... claro, pero lo peor de todo es que lo pagamos nosotros. Claro, y estos precios se deben mantener intactos hasta 2015, pues, hombre, no os lo voy a decir todos, pero, yo qué sé, voy a poner aquí un Cuba Libre de Ron Havana de tres añitos. 4,59, con IVA incluido 5 euros, claro, pero como estos por dieta no pagan IVA, eso del IVA es mentira, porque a esta gente se le deduce del IVA de las dietas de por comida esa de los cojones. Y un café, infusión, agua mineral, zumo de naranja natural, pastas, mini boñería, churros, pan tostado con aceite y tomate, sándwiches variados del copón, 11 euros. Zas. ¿Qué ha pasado? Jamón ibérico de bellota, queso manchego, canapés, tortilla española, croquetas, mini frituras, crujientes de verduras, vino blanco rosado, tinto jerez, agua, zumos, cerveza, refrescos, 15 euros, gente. ¿Qué ha pasado? Cómo se descojonan de la gente, de verdad, Java, eh. Es que encima se ponen ciegos, ciegos, así está el de los yogures, que no cabe por la puerta el área escañente. Y luego dice una de UPPID que van ahí a trabajar, no a beber y un tono. ¿Cabro? Si es que eso es lo que van. ¿A qué van? A apretar botones si no hacen nada, Java, que no hacen nada. Sí, trabajan dos horas al día, ¿no? Sí, bueno, ni dos horas, si se están ahí media hora hacen el discurso los del bipartidismo y luego se piran, se van al café y los demás, ala, escuchan un poco a los nacionalistas, tal, luego escuchan un poco a la de UPPID y luego ya cuando llegan los grupos minoritarios hacen panga, venga, venga, hasta luego. Al lugar, al lugar. Y los del PSOE igual, o sea, es que, yo creo que los únicos que se quedan ahí, los pobres, todas las horas son los de los grupos minoritarios, o sea, es que, porque, vamos, no lo entiendo. Y ya no es, es que no se queda ahí de que se ponen ciegos, es que ya, a la vista de que su bipartidismo va a caer, porque esto va a caer, lo que nos digan las encuestas del 34%, nos digan lo que quieran, va a caer el bipartidismo, yo no creo a la gente, lo que está pasando ahora mismo y no creo que haya un 34% de los votos, no me lo creo. Pues, el PP intenta imponer el recorte de diputados para blindarse ante el abalance de las minorías. Intentan ya, Mira, eso también lo está haciendo Cosperal en Castilla-La Mancha. El año pasado subió, ¿no?, de los diputados y ya los quiero bajar porque como sabe que no va a salir, pues ya está haciendo la cama a todo el mundo para intentar la reelección, pero lo tiene tan complicado que se convierte hasta lo que recurre. Sí, 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 frente a las minorías ascendentes el Partido Popular pretende cambiar las reglas del juego para asegurarse la mayoría en tiempos de adversidad. Tres comunidades autónomas, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia, acaban de comenzar procesos paralelos encaminados a poner a dieta a sus respectivas asambleas regionales. ¿De las del PP quién son? Sí, del PP, claro. En Madrid la propuesta del Partido Popular pasa por un ajuste drástico en el que el Parlamento se reducirá a la mitad de 129 a 65 diputados. Lo mismo que persigue la Cospedal, la que se quedaría entre 25 y 35 diputados mientras que en Galicia 75 y 61. Cada vez el poder en más manos de menos gente. ¿Sabes? Más poder en manos de menos gente. ¿Sabes? Ahí robando, robando, robando. Y esto lo quieren hacer porque tienen miedo ya de que se les va a acabar el chollo. Vamos, yo lo tengo más que claro. Aunque el único dato que no me ha gustado mucho ha sido la subida de la falange de UPyPID. La verdad que... No lo entiendo. Hay una subida ahí, vamos. Porque la gente está muy engañada con esta... Con esta... Es que ¿quién se lo cree lo de UPyPID, java? Es que no lo entiendo. O sea, tú te vas a ir de votar a esta gentuza del PP-Soe que han estado ahí... Es que... Es que joder, es que no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno... Y vamos, es que... Por lo menos... Mira, el día 30 se ha dejado que hay una... Hay una abuela general de luz calerría, ¿no? Sí, lo he leído por encima antes, sí. Pues... Hay vergonzosas excepciones y explicaciones entre otros los de comisiones obreras y un GT. Ya sabes que esa gente considera que sus 240.000 parados, la desaparición de los derechos sociales, el fin de la ultraactividad de los convenios, la actitud prepotente, la patronalización obligatoria y proporcional a la respuesta en forma de huelga. Pero esta gente se niegan a ir. La verdad que... Es vergüenza, ¿no? Así que bueno, si estáis ahí en Euskal Herria, pues a apoyar y... hacer huelga para que se sienta de verdad la clase trabajadora, ¿no? Y si hacemos huelga, pues lo hacemos indefinida y a tomar por culo su sistema. Si en un día pierden 6.000 millones de euros su productividad de las empresas mafiosas, imaginaos, si paramos aquí 15 días es que se desmorona el sistema este de mierda, gente. Si paramos 15 días seguidos se desmorona. ¡Se desmorona! Y no hay más. Y ya lo que ya se ha sido real para rematar, Java, que esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, porque mira que que somos pesados, incluso ya cansinos, que en Fuerteventura va a haber una nueva base del Áfricom imperialista yanqui para las intervenciones militares en África. Y la gente decía no es posible, en las Islas Canarias no hay petróleo, pues van a sacar petróleo. En las Islas Canarias no van a poner a los yanquis, pues van a poner a los yanquis. En las Islas Canarias hay petróleo, pero claro, ¿quién se lo va a llevar? Pues apenas han bastado unas semanas para conocer las razones del nuevo impulso dado por el Ministerio de Defensa en la remilitarización de Fuerteventura. Intereses para la defensa nacional, ha dicho el sinvergüenza este. ¿Tú no has visto... Es que como todo está relacionado. ¿No has visto Fasan de Furio, la última? No, no, no la he visto. ¿Hay una nueva o qué? Sí. Bueno, me sé que me da igual. No, no, pero espera. ¿Sabes que sale una base y dónde está la base principal de la peli? En España. ¿La base de dónde? Hay una escena de la peli, ¿no? que está en... Dice, ahí vamos en la... No sé si la auto tiene una base y vamos a España. Una base del copo de España. Pues eso es lo que van a hacer en Fuerteventura, ¿sabes? Pues los... los... los vecinos de Fuerteventura están ya... están flipando. Dice uno que parece Vietnam, el otro dice que vamos, que hay incluso gente que dice como que Fuerteventura no está militarizada como que es mentira, pero los propios vecinos de Fuerteventura lo están... están denunciando lo que... Joder, que es que... es que se han... se han... han tomado posición de 58,8 millones de metros cuadrados en la isla. El ejército. Yo no digo nada, ¿eh? Una unidad especial destinada ¿a qué? A intervenciones militares en África. ¿Cómo... ¿Sabéis cómo es la excusa de esta gente porque lo que es la lucha contra el terrorismo islámico de Alciada? La lucha del terrorismo islámico. 58,8 millones de metros cuadrados se han agenciado los del ejército, gente. Para hacer ahí vayan a ser ustedes a saber que porque están en una isla pondrán los píxeles del Google Maps y van a ver ustedes a saber lo que van a hacer. Ahí van a poner un cacho de harp. Van a hacer ahí yo que sé lo que van a hacer ahí, joder. Vamos, ahí... con 58.000,8 millones de metros cuadrados... 58,8 millones de metros cuadrados... No, no. 58,8 millones de metros cuadrados. Me he... Me he tirado ya porque eso casi es toda la Tierra. Madre mía, joder. Increíble, ¿o no? Pues para que veas que todo esto está planeado. Si sale una peli... Porque, digamos, ya cuando lo has dicho lo he enlazado porque es que, digamos, es que sale una cacho base de la OCA. ¿Los de los coches? Sí, sí, los de los coches. Hay que hacer una base con coches y los coches son coches, ¿no? ¿Y qué tiene que ver una base militar con los coches? Bueno, pues... Porque hay un... Bueno, pasa una cosa en la peli y tienen que ir a la base que está en la OTAN. Una base de la OTAN que está aquí en el país. Venga, sí. Claro, africón. Claro, sí que... Es que de verdad que me jode tener incluso que tengamos razón, eh, java. Es que me molesta. Últimamente me está molestando ya que tengamos razón. Pues la señora delegada del gobierno de las islas, la María del Carmen Hernández-Bento, ha dicho que ha negado que se hubieran ampliado a los cuarteles del ejército de la isla y dice que no existe ningún comando antiterrorista en Fuerteventura con todas las pruebas ya bajo la mano. Están negando la evidencia. Incluso es que hay vecinos del barrio de las hermosas que dicen que se quejan y dicen que nadie ponga freno a este problema y no haya forma de parar. Estas maniobras están perjudiciales para el turismo, para los vecinos y para el medio ambiente. Están ahí con los cazas y luego ya les pondrán el radar y al final yo te digo que las islas canarias son... Sabes que la gente se las quitan de encima, les envían a otro sitio y se las quedan todos los yankees, ¿eh? Que tienen que la pinta. Hacen una... Una cacho de colonia del copón. No, un volcán de estos que olvidan a desalojar. Claro. Y se las quedan. Y tenemos drones por ahí también. Eso no te... ¿En las islas canarias? Hombre, cuando te hagan la base un drone ahí seguro. Pues mira, drones también va a utilizar Endesa. Endesa, una empresa súper endeudada que gasta dinero para... En vez de utilizar una persona, dar trabajo a una persona, van a dar... para que revise las líneas eléctricas la persona, pues un puto... un puñetero... helicóptero de estos de máquina le van a poner para que lo revise y más gente al paro. O sea, si Endesa, una empresa que antes era pública, que daba trabajo a un montón de gente que estaban revisando las líneas eléctricas, los que revisaban las líneas eléctricas, esa gente, se va a quedar en el paro. Porque España y Endesa va a usar drones para revisar las líneas eléctricas. ¿Qué te parece? Líneas eléctricas, Fuerteventura, es que esto es increíble, cada semana es más. Es que más y más y más. Es un no acabar. Bueno, y eso, que no me da tiempo de ir a oírlo, hoy en la radio iban a hablar de los astilleros, que... que fíjate que es un negocio mundial de mil millones de euros y que da ahí ochenta y pico mil puestos de trabajo. O sea, que es un negocio brutal, que hay colas de espera para hacer barcos y claro, todo el negocio se lleva a los asiáticos y aquí... O sea, la paradoja es que con toda la demanda de barcos que hay y que todos los países que tienen astilleros se están beneficiando de esto, menos España que aquí se fiera. Sí, que aquí se han cerrado, ¿verdad? En Cali se han cerrado, ¿no? Sí. Sí, 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 que es de vergüenza, al menos. Y hoy han estado... Mañana me lo... Escucharé pues un especial y que la gente lo ha contado, ¿no? Pero que es eso, que aquí... Mientras que en todos lados funciona, aquí se cierra. Hombre, en un país de pandilleta como es este... Y bueno, mira, otra cosa que he oído que es un... que es una buena noticia, en la radio en la tarde siempre quieren sacar cosas buenas, Como para que la gente vea que hay cosas a parte de la crisis y todo. Y ha salido un señor que ha recibido el premio Mejor Invento del Mundo, un español, un señor... No sé cuántos años tiene, pero es un señor mayor. Y que lo ha dicho, dice, aquí lo es muy sencillo, aquí lo que hay que invertir es en investigar. En Inmar, Inmar, sí. Si no se invierte en eso, no se sale de la crisis. Joder. Pues si te tengo que echar la pullita, Java, te tengo que echar la pullita, que tú me has dicho mucho del Zara. Te debo echar la pullita. El señor... de Zara se le imputa el delito de producir en Argentina y Brasil en condiciones de esclavitud. Zas. Este señor va a acabar en la cárcel porque es un sinvergüenza y lo he dicho miles de veces. Que este señor también practica la esclavitud. A ver si es donde va a sacar los 29.000 millones que tiene este señor. De vender camisetas no se lo cree nadie. Nadie. Es que no se lo cree nadie. Que 29.500 millones que es que no se lo saca de vender camisetas, Java. Que este señor explota ilegalmente y inhumanamente en Sao Paulo, en Brasil, en Argentina. Talleres ilegales ubicados en locales afuera de la ciudad de Buenos Aires. y esto todos lo sabemos gracias a una ONG que se llama la ONG Alameda y ha denunciado conjuntamente con la Secretaría de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo a esta empresa española. Que se joda. Que vaya a la cárcel. Jornadas de 13 horas, Java. 13 horas de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 10 u 11 de la noche. ZAS. Sistema eléctrico de esos lugares es precario. Lo que puede inculcar a un incendio o lo que ha pasado en Bolivia en 2006. Que también estaba metida una de la otra, ¿no? Y también en Montadez, ¿no? ¿Eh? Acuérdate de lo que ha pasado. Claro, lo que ha pasado ahora mismo el derrumbamiento. También están Puma y Topper. O sea, que no se queda también Zara a Mancia Ortega, ya sabéis. Pues, eh... Yo creo que es... Todas las empresas hacen lo mismo. Pues no como ponen... vender ropa tan... O sea, primar. ¿Cómo vendes ropa tan barata? Porque lo hace... Y esta música... Madre mía. Se han metido aquí... Está muy... Sí, sí, es que lo hacen todas las empresas. Acuérdate del edificio Rana Plaza, el de que se vino abajo el 24 de abril. En Blancadés, el de 1126 personas, ¿no? Que estaban en... Creo que estaban los de Mango, el corte inglés. Primark. Sí, el otro era el de... Ese. Ese, sí. Y 1126 personas, ¿no? Han muerto ahí por esta gentuza. No, para que tú puedas comprar ropa a 3 euros. En un sistema criminal como este, eso es lo que pasa a la gente, ¿no? Y bueno, la verdad que ya la... Es que hay tantas noticias, porque es que no me va a dar tiempo al código de Gallardón que ha dicho que es una declaración de guerra contra el ciberactivismo. Eso lo vamos a dejar para el programa siguiente. Tampoco me va a dar mucho tiempo, no nos va a dar mucho tiempo comentar lo del Aznar, este sinvergüenza. Porque es que a este tío es que no hay que hacerle ni publicidad, ¿sabes? Que se vaya a buscar las armas de destrucción masiva a las cuevas de Alibaba y ojalá les que le encierren en la cárcel para toda su vida. A él y a todos los que... A todos los que han robado, pero vamos. Y bueno, una noticia buena que arranca la campaña internacional contra la impunidad del franquismo. Víctimas de la dictadura, asociaciones de memoria histórica, juristas, defensores de los derechos humanos, periodistas y personajes del mundo de la cultura se dan cita en Madrid para poner en marcha la plataforma por la Comisión de la Verdad, que tratará de impulsar la investigación de los crímenes del franquismo. Así que... La marca de España no sale muy bien parada cuando un tribunal de fuera del país tiene que hacer esas cosas. Ya, es que... Sí, o que la justicia de la Argentina esté más pendiente de las víctimas del franquismo que la propia justicia de pandeleta que hay en este país. Sí, sí, yo, para mí, es lamentable. Es que aquí hay que recordar que venció el fascismo, todavía estamos en un sistema fascista. Solo hay que ver las leyes que son de daño el pedo, como la ley electoral, que son de daño el pedo. Y, bueno, ya sí, contamos la manipulación que ha habido en la sexta contra Margarida y Gordillo, que, ya sabéis, en una provincia en Andalucía donde el desempleo supera el 36%, a la sexta no se le ocurre otra cosa que dedicar a uno de esos programas supuestamente de investigación a poner a caldo y criticar de forma vergonzosa al municipio de Margarida y a su alcalde. Un lugar donde prácticamente no existe el desempleo y una vivienda social le cuesta a cualquier familia 15 euros al mes. Parecía que le ponían como si fuese una secta, ¿no? Como el de Corea del Norte. Igual. Es que van a saco igual. Ojalá, es que esto es así. Pero es que es de vergüenza. Este canal está financiado por varias de las más importantes fortunas del planeta. Hay que recordarlo. La sexta, la mierda de la sexta y Antena 3 y la basura esta de los cojones. Porque ya me pongo serio porque a este señor cuando le tocan es que me pongo de los nervios. El Gump con el 51% de las acciones Televisa con el 40% y Gala Capital con el 9% simbolizan los intereses de los que aumentan sus capitales y cuentas corrientes arrasando por los derechos de la ciudadanía. ¿Quiénes están detrás de estos emporios? El mexicano de Televisa dirigida por el multimillonario Emilio Azcara Jaén. ¿Socio de quién? Del eugenista de Bill Gates y otros magnates similares. Las demás acciones de Antena 3 y la Sexta están en manos de banqueros. Grupos de inversión Gerifaltes Millonarios la multinacional británica WPP propietaria de la firma publicidad John and Rubicam cuyo consejero delegado es Manuel Ángel Barroso marido de la exministra de Defensa Carmen Chacón empresario como Juana Belló uno de los financieros españoles de mayor fortuna que con su sociedad Grupo Torreal mantienen participaciones en las principales empresas del estado como Repsol y Sacir la puñetera mafia a ver si ustedes se creen que en la Sexta le van a poner a ustedes la noticia claro le ponen al Maruenda le ponen al otro al imbécil este que le tengo un asco al Carmona este del PSOE que es que es también otro que le tengo tirria del copón y les ponen ahí a vocear pa 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 y podríamos extendernos y seguir enamorando empresas personajillos de esta calaña que hay en la en la televisión solo en la Sexta ya es que si miramos en los demás es que es de vergüenza vamos pues en Marinaleda hay que recordar que ejemplariza el camino que se debería seguir en el resto del estado español por eso se teme tanto por eso se criminaliza tanto porque hay trabajo porque hay vivienda para todos y para todas porque hay justicia social y los políticos como Gordillo y sus compañeros gestionan y gobiernan por y para el pueblo no para los empresarios y banqueros mafiosos que se enriquecen con el sufrimiento y la muerte de la clase trabajadora hay que recordarlo Marinaleda Gordillo y toda su gente valiente seguirán luchando a pesar del terrorismo mediático de estos sinvergüenzas no podrán frenar ni con mentiras ni falsedades lo que es ya imparable porque en ello va la dignidad de los pueblos y la lucha de toda la tierra y es así la Sexta trata de dar una imagen de pseudoizquierda pero todos mentiras se les ve el plumero cuando critican y manipulan sobre gobiernos bolivarianos cuando respaldan invasiones de países soberanos como Libia o Siria que lo único que persiguen es a que cuatro estafadores y criminales de la lesa humanidad se queden con su petróleo y sus recursos naturales de eso es de lo que vamos a hablar ahora de lo que está detrás de Siria de los grupos que están en la oposición Al Qaeda voy a dar los datos vamos a dar los datos de verdad de quien está detrás de los de los asesinos que están expoliándoles el petróleo y quien está detrás de estas operaciones como el Henry Kissinger informe Kissinger del año El Pedo 1974 de donde vienen esta gente de los hermanos musulmanes rama política de Al Qaeda el frente al Nasura a ser Al Qaeda bueno para rematar de lo que hemos estado todas estas semanas anteriormente hablando para remataros de que daros las pruebas las pruebas finales de que los opositores sirios son terroristas denominados de Al Qaeda y luego el John McCain y toda esta gente les dan armas les dan dinero y se hacen hasta fotos con ellos con los que supuestamente habían matado tres mil personas en el 11S Al Qaeda al fiada y en su cara el Alibaba ahora mismo volvemos Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la 1 y cuarto, ¿no? Depende de cómo se dé todo esto, para avisaros si os importa o no os importa. Gracias por estar ahí, que no os hemos dicho nada. Un saludo a toda la gente que nos estáis escuchando. Muchas gracias por estar ahí. Y gracias a la gente, por supuesto, que estáis en nuestras redes sociales, que comentáis en nuestro Facebook, que nos enviáis cosillas en el Twitter, en el YouTube. Y bueno, antes de empezar con el tema internacional, os quería hablar de una cosa que estamos haciendo. Que hemos puesto una encuesta en nuestro blog, de que teníamos pensado como hacer una especie de programa en donde cualquiera de vosotros pueda entrar a debatir y propongamos cosas de un tema en concreto como consecuencias, cositas para construir y para tener una base ahí de... como una asamblea, podremos decirlo online, de gente, pues hablando de un tema, por ejemplo, de, yo que sé, de los chemtrails o del fascismo o del cómo salir del euro o cosas de esas para hablarlo entre la gente, ideas, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, cosas, opiniones... pues lo queremos hacer y queremos que sea abierto un programa de una hora a la semana, todavía no sabemos cómo se llamará y que debemos saber vuestra opinión. Por eso os hemos puesto una encuesta en la página que por ahora, si mal no me equivoco, hay 26 votos, que no son muchos porque recibimos bastante más visiones al día, y hay 19 votos a la opción de sí muy buena, 3 votos como cuándo y dónde, de menuda tontería, 1 y no va a servir para nada, 4, parece ser que la de no va a servir para nada últimamente está... Así que vosotros, vosotros veáis, si vosotros lo queréis hacer, pues lo haremos, y si no, pues si no os gusta la idea, pues no lo hacemos, os lo dejo ahí, para toda la gente que escuchéis el programa, pues danos vuestra opinión respecto a que si queréis hacer un programa que podamos hablar de un tema, que recopilemos información y que hagamos como una especie de, yo que sé, de libro online, de asamblea online, de conocimiento, pues, y claro, con diferentes puntos de vista, hablando, por supuesto, respetándonos y construyendo, que para eso estamos, ¿no? Seamos de uno, seamos de otro, pues construyendo juntos y viendo cuál puede ser nuestra solución y esas cosas. Espero que, si os gusta la idea, pues que votéis o que nos digáis vuestra opinión con referente a esta idea, y ya lo haremos más adelante. También deciros que siguen las líneas abiertas, que cuando queráis meteros para decir lo que queráis, pues están abiertas, ya sabéis, Ubán, Flow Radio, todo junto, y ya para entrar ya con la estafa de que es este sistema capitalista, genocida, fascista, mundial de los huevos, ¿todavía os creéis que el plan para atacar a Siria tiene algo que ver con la democracia? ¿Y que los gobiernos de Irak y de Libia fueron derrocados por el motivo de la democracia? Reflexiona. Todos esos países tienen grandes, ¿qué? Recursos de petróleo y minerales. ¿Se ha instaurado la democracia después de ser arrasados, destruidas sus infraestructuras, brutalmente asesinados sus dirigentes? No, todo lo contrario, ya que estados que eran laicos han sido sustituidos por otros teocráticos en los que se ha implantado la Saria. ¿Quién se lleva el petróleo? Esa es la gran pregunta, ¿verdad, Jaba? ¿Quién se lleva el petróleo? Bueno, ahí se pide a responder, los americanos. Claro, claro, no, no, pero es que no solo los americanos, también los ingleses, ¿eh? Que son muy listos, y los franceses en Libia, etcétera, 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 etcétera. Y lo digo así porque, a ver, es cojono. ¿Quién se lleva el petróleo? El de Irak, la ExxonMobil, la Chevron Texaco, norteamericanas y relacionadas con la familia Busch y con Dolisa Rice, la anglosajona Shell, la anglo-holandesa Shell, y la British Petroleum. El de Libia, fundamentalmente las mencionadas anteriormente empresas, más la francesa total, ya que en Francia participó en los ataques. Y digo yo, ¿y Repsol no está metido ahí porque invadieron los de Irak? No está metido. Es que somos unos pringados, ¿eh? En todo el ámbito. No ningunean. Y los... bueno, bueno. En Irak hubo, hay que recordarlo, 1.475.000 muertos. Y 4,5 millones de refugiados. En Libia, había 6 millones de habitantes, 2,5 de los cuales eran inmigrantes. Han muerto 75.000 personas y 2 millones han huido al exilio. De eso se trata, de sangre por petróleo. ¿Vosotros creéis que en Siria van a instaurar la democracia? ¿Porque quieren quitar al Al-Assad? No, porque quieren robarles el petróleo. En Siria hay un estado laico, respetuoso con los grupos étnicos y religiosos, ya que esa tierra es un crisol de culturas desde hace muchos siglos. ¿Cuál es el problema de Siria? Que guarda en sus entrañas las segundas reservas mundiales de petróleo y probablemente las primeras o segundas de gas que tienen territorios que Israel desea para ampliar su estado sionista. Que tiene suelo por el que dar salida hacia el Mediterráneo a los gasoeductos. Y oleoductos por lo que transportar esos combustibles que los países supuestamente democráticos, como somos nosotros los occidentales del palo, planean robar a varios países. Y esa es la plataforma desde la que quieren saltar a Irán. También en la hoja de ruta. Ya sabéis que esto es una hoja de ruta. Creo que lo dijeron hace un montón de años y van cayendo uno tras otro. Después de Siria va a ir Irán y después de Irán creo que van a... ¿A dónde van? Y creo que ya empiezan en África. Más para abajo de África. Más para el centro de África. Sí, pero... Nigeria, creo que es Nigeria. Ya, a saco. Lo de África no interesa. Pues ya sabéis que el problema es el puñetero petróleo. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? No solo es evidente, sino que el general, el exgeneral de los Estados Unidos y comandante supremo de la OTAN, el señor Wesley Clark, ha revelado en un vídeo que cualquiera puede encontrar por Internet. Concretamente cuenta que unos días después del 11-S fue llamado por uno de los altos mandos de defensa de los Estados Unidos, el señor Donald Raffel, Donald Raffel es el asesino, que le manifestó que había que atacar a Irak. ¿Por qué? Preguntó sorprendido. No solo Irak fue la respuesta, sino que vienen Libia, Siria, Líbano, Somalia, Sudán e Irán. Líbano, Somalia y Sudán van a ir después. El siniestro programa se va cumpliendo. En el informe de Kissinger, el asesino asqueroso este, sionista, titulado Implicaciones de crecimiento mundial para la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar, os lo recomiendo que lo hacéis Google. Ponéis en Google Implicaciones del crecimiento mundial para la seguridad de los Estados Unidos e intereses de ultramar. Informe Kissinger, 1974. Si queréis leerlo, si queréis ver las parrafadas que ha saltado este imbécil, os lo recomiendo. Fue aprobado como ley por el Congreso de los Estados Unidos en 1974. Se diseñan las bases de un plan para que Estados Unidos ataque a los países con recursos estratégicos para sus intereses, como petróleo o gas. Es más, el ejército de ese país no tiene otra finalidad que garantizarle el control de los recursos y materias primas dejándonos de democracia, democracia, grasas humanitarias o derechos humanos. ¿Quién es el Kissinger este? Es un criminal bien conocido en América Latina que aunque cuenta con 90 años, que ese tío no sé cómo vive, algo le está la metiendo de genes o de algo, java. Vamos, ¿tú te crees que la élite vive tantos años porque o no comerán transgénicos o tendrán vaporizadores de aire que por la noche se librarán de todos los metales o cámaras de esas de las que tiene? El Raúl es el Raúl del Madrid, ese que te la tenía, ¿no? En las cámaras de hiper, no sé mierda. O cosas peores. Cosas raras. Pues, este señor continúa siendo el pilar más sólido del régimen sionista en los Estados Unidos. Su famoso informe tiene mucho que ver con el Club Wiedelberg, ya que poco antes de hacerse público bajo los auspicios de Berzinski, el mencionado Kissinger, David Rockefeller y Edmund Rocksteil habían creado la conocida como Trilateral, Trilateral Commission vinculada al grupo Wiedelberg que consiste y por resumir en planificar la explotación del mundo en función de los intereses de la más que privada Reserva Federal Norteamericana. Un lobby sionista que integra a la familia Rocksteil, Rockefeller, Roman Brothers, Warburg, Morgan, etcétera, etcétera. Dueños de la banca, de la petrol y de las armas. El presidente de los Estados Unidos es un simple títere a su servicio. ¿Cómo se llevan a cabo estas guerras? Lo tienen fácil ya que además de que con las armas cuentan con tres importantes bazas, los medios de comunicación, hoy devenidos en medios de propaganda o falsimedia, tan peligrosos como los misiles. Una izquierda infiltrada que hallan el camino del imperio y que ha movilizado a parte de la progresía al servicio de las guerras y miles de mercenarios que se dedican a cometer sabotajes y crímenes, como degollar niños o asesinar ante las cámaras a un joven soldado y comerse el corazón recientemente en Siria. Veamos el guión. El mandatario del país de que se trate Irak, Libia, Siria, con la caja de resonancia de los medios de propaganda es sometido a una campaña de calumnias en la que es acusado de todo tipo de tropelías. Ya que sabéis, armas de destrucción masiva, armas químicas, etcétera, etcétera. Y la izquierda infiltrada comienza a justificar la intervención mediante artículos polémicas, acuestradas y manifiestos y comunicados que siempre se inician atacando a un modelo económico que explota a los pueblos, para terminar ineduliblemente demandando una intervención en el país en cuestión, por razones humanitarias, como dicen ellos. Finalmente, entre los ejércitos, en el caso de la desgracia de la Libia, fueron 48 países unidos con la OTAN y todos bombardeados, escuelas, mercados, ministerios, puentes, hospitales, pueblos, universidades, barrios y puertos, porque otro gran negocio es el de los contratos de reconstrucción. Hallibarton, Hallibarton, os recomiendo que busquéis, porque nunca aquí en este país de pandeneta hablan de la empresa de Hallibarton, es una cosa que allí en Estados Unidos se sabe, Hallibarton es una de las mayores empresas genocidas del planeta, ¿o no? Claro, es que a la gente de aquí les tenemos engañados. Tú imagínate, te expolian, te tal, al final, pues qué quieren, pues reconstruirlo, te meten sus coches esos de Ford y demás, como, joder, ahora en Irak hay 4x4 del copón de esos de ahí por ahí, y las ambulancias todas son de, son del estado de dinero de los iraquíes que han comprado las ambulancias de la mierda del imperialismo, o sea, llevan su modelo a todos los países, es, son nazis, es como lo que quería hacer Hitler, lo están consiguiendo estos por medio de la OTAN, y ya está. Claro, porque a base de las películas que te venden su cultura, como es la mejor y la fantástica, luego, después de la guerra te llevan todos esos productos porque ya eres uno más de ellos. Claro, y también te dejan a los elegidos, a sus lacayos, los hermanos musulmanes, como ha pasado en Egipto, que son ramas políticas de Al-Qaeda, que implanta la Saria mientras los atacantes se reparten el petróleo. En el caso de Siria, la rama principal de los llamados rebeldes es el frente al-Nusra, o sea, Al-Qaeda. La autodenominada Comunidad Internacional está financiando a Al-Qaeda para dar un golpe de Estado contra un gobierno de coalición legítimamente elegido en las urnas el pasado 7 de mayo de 2012 e integrado por el partido Naserista, PSS, PCS y partido BAF. O sea, es que es la rehostia. Y te llaman eso de que eso no es un golpe de Estado, eso te lo ponen ya como eso, como guerras humanitarias, ¿no? es de risa o no, java. A mí, bueno, de risa a mí no me hace mucha gracia, ¿no? Pero lo malo es que cómo puedes plantar cara a esta maquinaria, ¿no? Que, que como siempre decimos, es un plan, ¿no? Que tienen ya esta gente hecha que es imposible derrotarlos. Pues sí, es que, hombre, es, es muy, está muy difícil, pero yo creo que, no sé, yo creo que sí que se podrá, mediante la independencia de cada pueblo se tiene que poder, mientras vayamos saliendo pueblo por pueblo por pueblo de esta estafa, yo creo que se saldrá, java. Esto está en nuestras manos. esto te, te, te montan los atentados que unos locos hacen lo que sea, todo orquestado y cambian la opinión pública de un día para otro y ya te han ganado, ¿sabes? ¿Qué? Vosotros imaginaos cómo es la, cómo es el, el síndrome de este, de esta clase, esta clase de ética que tiene esta gente de la OTAN y de la ONU, que el régimen de Israel eh, lanzó otros ataques a, con misiles a Siria, destruyendo distintas instalaciones, pero la perversión es tal que la Comisión Internacional ha aprobado en la ONU, el pasado día 17, una resolución en contra de Siria, no de Israel, o sea, Israel bombardea Siria y en vez de ser sancionado Israel, está sancionado Siria, pues no se sabe por qué, porque ha sido bombardeado, ha sido bombardeado y te sancionamos encima, pero bueno, pero, pero qué clase de criminales son estos, y además, es que nosotros no podemos hablar de democracia, porque, eh, los occidentales somos los países de los de Guantánamo, somos los de, los asignatos selectivos, los de los drones, aquellos, aquellos que los presidentes son puestos a dedos por el Club Widelberg, los que exprimen a sus ciudadanos hasta llevarlos al suicidio, que no nos sigan engañando, una peligrosa banda terrorista al servicio del crimen y pillaje que ha ocupado la ONU, está atacando países y repartiéndose como un botín, no hay más, eso es Al-Qaeda, al fiada, la OTAN y toda la basura esta que nos venden por la tele, y luego vemos al John McCain, el senador republicano de los Estados Unidos y ex candidato presidencial, que se hace las fotos con los, la oposición siria, con los de Al-Qaeda, en tu cara, o sea, en la cara de todos los millones de personas de trescientos y pico millones de americanos se descojonan en la cara de la gente esta y se hacen una foto con los de Al-Qaeda y la gente dirá guau, esos son los del camino a libertad del pueblo sirio, pero bueno, es que los sirios votan también, hay que recordarlo. No, pero te vendrán que no, que es una dictadura. Es una dictadura, entonces esto también, si eso también, porque está un señor ahí que no se le puede elegir cómo se le pasó a Al-Assad, entonces esto también, el Juan Carlos es un señor que no se le puede elegir, el sucesor de Franco, de un asesino, joder, y aquí nada, esto no es una dictadura, ¿verdad? Esto es la democracia del palo, del gandiasor, siempre digo lo mismo, pero soy pesado. Y bueno, que se hacen fotos, se hacen fotos con los de la, las de Al-Qaeda, les financian, les dan hasta armas químicas para matar a niños, se comen corazones de soldados, pero bueno, también hay noticias buenas en Siria de que parece ser que el, además de que con el apoyo de los rusos y los chinos que les están enviando armamento a saco a Siria y en Irán también, los ejércitos del sirio creo que están avanzando bastante y están consiguiendo avanzar bastante y recuperar bastante terreno, ¿verdad? Sí, hombre, y a ver qué hace Israel con esos cachos misiles que están armando a los rusos, a ver si se atreven a atacarles, muchos simulacros y que han vendido muchas más cantigas, ¿no?, estos dos días, pero están un poco, hombre, si se meten los rusos ya esto no van a hacer nada porque Rusia es un pez muy gordo. Sí, es un pez demasiado gordo y detrás de Rusia está China, o sea que... Sí, no, pero es que están haciendo que la primera vez que va a Rusia con tantos barcos por ahí por el Mediterráneo que nunca lo habían hecho y, hombre, son movimientos bastante evidentes, ¿no?, que han puesto las cartas sobre la mesa y han dicho que aquí no se va a hacer otra Libia y se acabó. Y siguiendo hablando de grupos terroristas como Al-Qaeda, ¿vosotros acordáis cuando hubo un tiempo cuando iban a hacer la ley de pesca en Europa que se fueron a Marrocos para hacer una serie de acuerdos para las costas y esas cosas que hubo algún otro problema por ahí en Somalia y que se los pintó a la gente de Somalia que vive en extrema pobreza como terroristas, ¿no?, como gente que... piratas, eran piratas, ¿verdad? Pues hay otro lado de la historia. La mayoría de ustedes ya han oído hablar de los piratas somalíes. Ellos frecuentemente capturan buques de carga y la tripulación son mantenidos como rehenes. Lo han hecho con muchas variedades de embarcaciones de diferentes países. Muchos marineros y tripulación de diferentes lugares del mundo son detenidos por los piratas somalíes que piden millones de dólares para su regreso y el retorno a salvo de sus embarcaciones. Seguro que esto ya lo sabemos todos, ¿no? Esto es lo que nos han puesto los más media. Pues probablemente pensemos que es un grupo de personas malvadas tratando de enriquecerse rápido. Probablemente incluso pienses que solo deberíamos matarlos a todos o encontrar su campamento base en Somalia y limpiarlo de esa mugre y acabar con esto de una vez, ¿no? Pero hay otra parte de esta historia que nos ha dicho y cuando lo escuches podría simplemente cambiar tu opinión de lo que ha estado ocurriendo allí. Pues lo primero, Somalia no es un lugar hermoso. De hecho, ha sido comparado con el infierno en la tierra. Toda África es pobre bajo estándares occidentales pero Somalia es pobre bajo estándares africanos. Décadas de sequía, hambruna, genocidio, guerra y corrupción han dejado a los habitantes de esta polvorienta ruina de país en una constante batalla por la supervivencia diaria. La tierra está llena de basura y desperdicios con breves periodos de esperanza y prosperidad que se pasa a través de la corrupción y la violencia. Viven en chozas hechas de basura y la mayoría de la nación sobrevive con su único recurso, el océano. En la primera parte de la década de 1990 el pueblo somalí empezó a enfermar. Fue aislado en un principio que tenían erupciones cutáneas, alguna caída de pelo, sangrado de encías, etcétera, etcétera. Iban y venían. Algunos pensaron que podían haber sido el pescado o el agua pero nadie podría centrarse en la causa. El día de Navidad de 2004 todo quedó claro. El gran terremoto de Indonesia causó un tsunami mortal que se trasladó al oeste, ¿os acordáis? El pedazo de tsunami ese de las imágenes del hotel. Matando a cientos de miles de personas en el camino y terminó empujando las aguas del océano hasta las costas de Somalia. El pueblo somalí encontró decenas de eromes cilindros de metal extraños en su litoral. Siendo pobres pero ingeniosos el pueblo comenzó a abrir los cilindros y hurgó a través de los contenidos. Pensaron que tal vez podrían hallar algo de valor dentro, algo que pudieran usar o vender para conseguir alimento. Pues algunos cilindros contienen lo que parecía ser rocas o tierra, otros tenían lo que parecía ser basura de plástico y vidrio y las playas estaban plagadas de esos escombros probablemente de cilindros que se habían descompuesto bajo el hambre, bajo el agua. Dentro de unas semanas cientos de personas estaban enfermas y murieron 300 personas. ¿Por qué? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué tenía que ver esto con los piratas? Es que esto es de vergüenza. En un patio de recreo los matones escogen generalmente a los niños más débiles. En el patio de la escuela de un país sin un gobierno para proteger a su pueblo como Somalia es una invitación para el abuso y cuando el abuso es sobre el dinero es un hecho. La forma más fácil de abuso en Somalia era robarle su único gran recurso los alimentos. Según dijo el enviado de las Naciones Unidas para Somalia bucos europeos han estado saqueando los mares de Somalia de su mayor recurso pescados y mariscos. Hemos destruido nuestros propios recursos pesqueros al sobreexpotarlos y ahora nos hemos trasladado a la suya en Somalia que tienen valores de 300 que tienen valor de más de 300 millones de atunes camarones langostas y otras especies de mar que pueden ser robadas cada año por grandes barcos pesqueros ilegalmente navegando en los mares somalíes. O sea que los propios piratas iban a defender la causa. Sí, pero sí ahí iban a defender sus costas iban a proteger su comida que no eran piratas los piratas eran nosotros java o sea tú imagínate el neolenguaje. Por eso te digo que hay imágenes que la gente de esos que eran militares que iban a atacar a los pescadores es gente normal que iba a defender su terreno porque estaban ahí quitándole sus peces. Pues la cosa es que no se queda ahí es que encima esos peces al tiempo se han encontrado que sorprendentemente tienen altos rastros de productos químicos tóxicos como cadmio mercurio y uranio radioactivo. ¿Tú sabes que en España somos el país de Europa con mayor contaminación por mercurio del puñetero Europa de mierda? ¿Del pescado? A pesar de esto estos mismos peces se venden por toda Europa sin el requisito de divulgación de los productos químicos o su país de origen. Pero eso no es lo peor en la última parte del siglo XX un gasto creciente de las corporaciones privadas y los gobiernos ha sido la eliminación de residuos residuos biológicos de los hospitales y los laboratorios residuos de fábricas e industria y residuos nucleares de uso médico y militar que dejaron en lo que hemos explicado antes en los cilindros que encontraba la gente después del tsunami de 2004 o sea eso ha envenenado los peces Europa los vende los saquea luego los vende y a estos ya los han envenenado y los han envenenado y los han envenenado a ellos a nosotros y nos envenenan a todos ¿tú sabes que la eliminación más económica de estos nucleares tóxicos puede costar unos 250 euros por tonelada solo o sea ¿qué pasa si una empresa ofrece deshacerse de estos residuos tóxicos por 2,50 dólares por tonelada? ya puedes ver donde va esta historia ¿no? a mediados de los años 90 una firma suiza y una empresa italiana ofrecieron sus servicios de rápida eliminación de residuos tóxicos a una enfición de las naciones europeas los residuos fueron cargados a sus naves y navegaron lejos se habló y se hicieron planes sobre incinadores gigantes para neutralizar los venenos esto iba a ser ecológico ¿no? el timo el timo de los verdes ¿no? pero ninguno de los contratistas se molestaron mucho en echar un vistazo los residuos se cargaron a sus naves y navegaron lejos solo para ser vertidos en el océano superficial frente a Somalia java frente a zona a Somalia después del tsunami de 2004 gran parte de los una vez sumergidos desechos apareció hallando su camino en las playas donde los contenedores rotos propagaron partículas de desechos y tóxicos ¿nunca has oído hablar de esto antes a que no? no me la verdad que hay cosas que no había habido pero normal son cosas que la sociedad se se traga para que la gente no lo sepa pues el líder de los piratas somalíes Hanuna Ali Hama ha declarado claramente que sus acciones contra brúques extranjeros están destinadas a detener el vertido de los desechos tóxicos dijo estamos reaccionando a los residuos tóxicos que continuamente vuelcan en las costas de nuestro país durante casi 20 años la costa de Somalia ha sido destruida nosotros pensamos que este dinero es nada comparado con la devastación que hemos visto en el mar o sea de increíble y incluso es que luego te ponen aquí te ponen tú pones en el youtube buscas las declaraciones de los estos y yo te digo que te ponen otra voz diferente y te cambian el sonido directamente y no te dicen lo que ha estado diciendo el líder de los piratas de Somalíes Hombre claro porque nadie sabe el idioma claro es que incluso el ex-colonel del ejército somalí dijo que los residentes de la ciudad están más preocupados por el vertido de los residuos tóxicos que la piratería este vertido ha estado sucediendo durante mucho tiempo desde 1991 Java pero tanto como la gente de Somalia como nosotros hemos estado comiendo lo mismo es que esto nos va a estallar a todos claro pues en agosto de 2008 un grupo de 40 somalíes atacaron y tomaron un carguero iraní la Vianat y la llevaron al puerto de Eil allí fue asegurada por un grupo de cerca de 100 somalíes dentro de los días que fue tomada la nave los somalíes subieron a bordo e inspeccionaron la carga ellos comenzaron a desarrollar extraños problemas de salud tenían extrañas quemaduras de la piel pérdida de cabello y un número de hombres murieron los contenedores de carga estaban bien cerradas y la tripulación afirmó que no tenían los códigos de acceso para abrirlos o sea al principio el capitán dijo que el contenido de los contenedores era petróleo crudo sin embargo más tarde admitió que llevaban minerales o sea que que los que les llevamos la mierda java no nos da vergüenza les tiramos la mierda en su comida y luego encima les robamos la comida y nos la nos la venden a nosotros es que es un es un sistema genocida criminal java o sea es que no te das cuenta pues los seres humanos somos capaces de lo peor a pesar del anuncio de Greenpeace Italia en 1992 de que esta actividad estaba sucediendo a pesar de las advertencias de las Naciones Unidas en ese mismo año a pesar del reconocimiento del Parlamento Italiano de esas actividades en el año 2000 los miles de personas somalís que están enfermas las mutaciones los cientos de muertes y peces contaminados incluso hoy en día estos hechos son suprimidos las naciones europeas que han firmado contratos con Achair y Progreso y otras naciones que han tomado como su basurero las costas de Somalia podrían importarles poco a un país pobre con personas de piel oscura en el espectro de color de la codicia el verde triunfa sobre todos los colores ya sabéis el verde del dinero es mucho más fácil fermentar fermentar el odio del color de la piel marrón o negro de los piratas que admitir la verdadera razón de estos actos desesperados es mucho más fácil simplemente matarlos a todos que caminar en sus zapatos y ver las opciones que se puede elegir es que es así otro caso que es que yo es de hace tiempo pero es que lo quería comentar porque esto esto es increíble vamos les tenemos robándoles masacrado envenenándoles y a su vez nos envenenan a nosotros también es increíble y ya lo de Monsanto Java ya lo de Monsanto ya lo de Monsanto ya es para vamos para temblar cada día va más esto si si cada día va más porque tu sabes que Monsanto la semana pasada el 1 hubo una no el 1 no el 25 hubo una si el 25 hubo una manifestación a la que yo no he podido ir pues Monsanto contrató mercenarios de Blackwater o sea de la clave internacional de los que están muy implicados en muchos autoatentados de los que van a países como Siria a matar a gente etcétera etcétera para espiar a activistas contrató los servicios Monsanto contrató los servicios de Blackwater para espiar a los activistas anti Monsanto si pero eso acuérdate que en el documental La vida según Monsanto había agricultores que decían que recibían visitas por la noche de gente trabajaban Monsanto para espiarles y ver las semillas que usaban y como lo y como sembraban sabes y no eran estos mercenarios pero que tienen mucha gente metida para defender su negocio pues si el portavoz de Monsanto admitió que la empresa contrató una empresa llamada Total Intelligence Solutions supuestamente para obtener información sobre las actividades de los grupos o individuos que puedan constituir un riesgo para el personal de la empresa ¿lo ves? siempre es el riesgo para el personal de la empresa de los huevos y el riesgo para la gente les da igual ellos quieren protegerse los suyos sus millones mientras matan a miles de personas y mientras contratan a esta clase de asesinos de los mejores asesinos que pueda haber en el mundo porque estos son de los Navy Seals ¿no? de las fuerzas más preparadas casi del mundo si están preparadas por Call of Duty si, si o sea que son lo mejor de lo mejor casi pues mientras tantos cientos de miles de personas de 40 países se han unido a la protesta pacífica internacional contra las semillas transgénicas de Monsanto o sea me parece muy bien pero de mientras que ha habido esas manifestaciones en el Senado de los Estados Unidos han rechazado la enmienda que obliga a etiquetar los transgénicos o sea esto ya es golpe brutal o sea ya más que claro que están ahí metidos en la mafia de Monsanto en el gobierno de Robama ya no hay que hablar más están más que metidos ahí vamos en toda la cara no y luego aparte de eso que se demuestra que lo que menos importa a los gobiernos es la salud de los ciudadanos sí esta propuesta de la enmienda fue presentada en el Senado por los senadores del Partido Demócrata en el Estado de California y esta ley denominada Derecho a Saber proponía que la Administración de Alimentos y Medicamentos la FDA la mayor una de las empresas más criminales también de gubernamentales ya no empresas privadas esta es una empresa gubernamental de las más vamos asquerosas y genocidas que pueda haber la FDA etiquetará esta empresa etiquetará claramente los alimentos manipulados genéticamente para que los consumidores pudieran tomar decisiones informadas acerca de lo que comen pues al final 71 de los senadores 71 de 20 no cuántos son de los 100 71 de los 100 votaron en contra de esta medida y al final pues mira no se va a etiquetar ya va muy bien pero luego acuérdate que también vimos que China destruyó envíos de maíz de Estados Unidos transgénicos no me extraño es un puro venido si no le ha gustado lo que si no es 100% natural pues no lo quieren lógico bueno he visto unas imágenes en China que no sé si eran verdad o serán populistas o no pero ¿te has visto las imágenes esas en Java de China de que salen en en cajas en celdas los mendigos que les meten en celdas en la calle? si eso se dijo en no sé si era verdad pero vamos es un canteo ahora en lo de Pekín en las Olimpiadas ya se dijo que pusieron vallas alrededor de todo lo olímpico para que no se viera más allá de lo que había y era todo eso que estaban o sea era un un paso de diferencia entre los ricos y los pobres y la pobreza era brutal brutal pues estas empresas como Blackwater se infiltran dentro de las organizaciones que actúan contra Monsanto se infiltran Java hay infiltrados que soy compañero que soy compañero Java que hay infiltrados o sea voy a saber si bueno de nuestros yo sé de que de nuestra página yo ya tengo contados más o menos 10 infiltrados los tengo ya contados pero bueno nuestra página es libre de que hagan lo que quieran y bueno pues ahí está pero que yo más o menos ya tengo 10 infiltrados uno que es claramente de la industria de los transgénicos otro que es claramente sociata alguno que otro es un pastrista de 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 del católico del palo pero bueno cada vez que sabéis que aquí hay infiltrados hay infiltrados de Monsanto Blackwater se infiltran y vamos y si tienen que matar a no sé cuántos pues los matan ya está es que no hay más no hay más y tú sabes que en Estados Unidos han detenido un niño por comerse unas galletas de su mamá sin permiso sí sí es que es la dictadura es que son los nazis java es que no es que es locura lo que hay en Estados Unidos es de locos y cada día cada día las vidas son más surrealistas y y peores más represivas ante la gente sí sí te pillan por ahí vamos te meten en la cárcel y ya tendrás el juicio después de tres o cuatro años que te han metido ahí bajo la sombra vamos yo soy un país que no viene en mi vida te lo juro ya que hablamos de Monsanto ¿tú hace cuánto no ves una oveja? pues yo te digo que esta primavera rara que tenemos no ves también sí pues esta primavera se va a quedar puede ser por las fumigaciones java realmente por eso que ¿por qué no hay abejas? pues no sé la verdad que no yo no he visto muchas la verdad ¿tú sabes que en Francia ha habido miles de fallecimientos causados por medicamentos por medicamentos por los efectos secundarios de los medicamentos 18.000 personas mueren cada año en Francia como consecuencia de los efectos secundarios de determinados medicamentos muchos de ellos recetados sin justificación tal ¡te venden veneno! ¡que te están vendiendo veneno! no y si aquí mueren 18.000 ¿cuánta gente muere en Áplica? que ahí es donde prueban todo lo de los piratas es increíble lo de Somalia es que les tenemos a les tenemos y lo de Fuerteventura y ahora la nueva base imperialista 56,8 joder es que 56,8 millones de 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 metros cuadrados es increíble eso de ahí me van a meter a ir al área 50 el vamos el área 58 mira había un libro de no sé creo que será ese el jardinero 100 creo que era ese que que va de eso de las pruebas que hacía las farmacéuticas en en África que ahí usaban todo para desengañaban a los africanos para venderles que era la vacuna de SIDA lo que fuera y en realidad y hacerán pruebas para otra cosa diferente y que les han envenenado muchas 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 veces pues es que es veneno puro todo y ya si hablamos de los mayores estafadores que hay uno de los mayores estafadores la plana mayor del FMI los que nos dan lecciones de austeridad vamos es que es que es que es que es que vamos es para chasar llorar los que nos imponen los draconianos recortes para reducir el déficit son los corruptos y estafadores que regalan el dinero público a bancos y multimillonarios son unos corruptos la señora Lagarde es una corrupta que se va a librar porque tiene su puesto y esta gente no pasa por la justicia si repasásemos la nómina de los últimos directores del FMI todos se han visto salpicados por escándalos de corrupción económica incluso agresiones sexuales corruptos estafadores violadores lo mejor de cada casa Cristina Lagarde no es una excepción la fiscalía francesa la acusa de complicidad en falsedad de documento público y malversación de fondos públicos son unos ladrones Java si hombre ladrones para ellos porque lo único que nos hacen es olvidarnos a pagar cada vez más por menos y tener unos más escaritales si estos son los que nos imponen los recortes de pensiones salarios tijeretas en sanidad de educación bajo la mantra de reducir el déficit pero regalan millones y millones de dinero público a los bancos y monopolios o a sus amigos multimillonarios a veces legalmente otras poniéndose por monter a las leyes al fin y al cabo ellos son los que hacen las leyes y los que hacen las trampas para saltárselas cuando les convienen son el crimen organizado la mierda de la mafia de ladrones corruptos y estafadores que se sientan en lujosos despachos del FMI de la Unión Europea o los gobiernos de Estados Unidos y las grandes potencias esas son la gentuza que nos gobierna y están todos salpicados en corrupción el Rajoy salpicado el es que están todos incluso el el masón este el el francés el de Erlucón y todos todos están salpicados el otro de Suecia el otro de no sé dónde pero es que están todos robando joder java y no hay ni Dios en la cárcel el Berlucón y tú te crees que va a pisar la cárcel no no es que ni queriendo vamos y qué hacen estas políticas que llevan estos ladrones pues mirad lo que está pasando en en Grecia las políticas capitalistas disparan la tasa de suicidios ha aumentado un 26% en comparación con el año anterior en el 2012 ha aumentado un 26% la tasa de suicidios suponiendo la cifra más alta registrada en los últimos 50 años es que sí es que es increíble ¿o no? y luego es que estoy mirando ¿no? hablar luego de lo de los genes ¿no? lo de Antelina sí, sí sí, porque esto sí, hay que comentarlo pues sí pues sí pues sí pues sí esto es una clase de gentuza estafadora que gobierna o sea los que también apoyan a terroristas en serie todas esas cosas y también ¿qué nos hacen? pues nos prohíben curas contra el cáncer como supuestamente es la vitamina B17 o sea un señor estadounidense químico Ernest Krebs descubrió en 1950 una vitamina que caracterizó como B17 y que también es llamada la etril y amignalina que puede curar el cáncer y claro está prohibida por los Requefeller esto ya lo indagaremos más adelante porque es que esto es un tema bastante esto yo creo que es para hacer un vídeo sí, sí yo creo que hay que documentarse bien y y hacer un buen vídeo porque esto hombre tú sabes que hay un hay un centro aquí en Mostoles creo que es que tendríamos que ir un día que es de energías libres y que se dedican a investigar energías libres que me lo comentó un amigo que se llama Centro de Pollina Energía Libre os lo recomiendo que lo busquéis en internet a ver si podemos acercarnos un día y les podemos grabar a ver lo que hacen por ahí a ver si tienen creo que tienen cosas de magnetismo y todas esas cosas que a mí la verdad que sí me gustaría verlo sabes en directo y grabarlo para que lo vea la gente y que vea mira esto con esto toma sabes toma energía libre flash pues se llama el centro de la pollina energía libre ya que estamos hablando de estas cosas que los Rockefeller y esta gentuza prohíben el otro día en el programa de cuarto mil no de cuarto mil soy pesado siempre digo lo mismo últimamente es que los escucho es que ahora los escucho siempre para ver lo que dicen me tienen ahí pues estoy ahí rumiendo y el otro día dijeron que había muchos muchos científicos químicos etcétera etcétera que morían pero no decían ¿por quién? y lo que estaban investigando claro 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 no decían ni las energías libres ni las culas contra el cáncer ni etcétera etcétera decían de los genes y lo ves esto están diciendo últimamente mucho de los genes ahora que para meternos en el tema de los genes y dicen claro que el sistema propio no te lo dicen así pero te lo están soltando así de aquella manera y te están diciendo que el sistema propio mata a científicos metiéndoles el miedo a la gente que ya les enviaba mensajes diciéndoles pues yo ya no sé que voy a ser científico y el otro diciendo joder pues yo si estudio científico ¿sabes? o sea eso es lo que quieren que te cagues para que seas un borrego que vayas al de camarero para que le sirvan la copa a su mujer la que le gusta el Louis Vuitton de la mujer del tío este que le gusta más el money que hasta desaparecía en combate que le han cerrado el 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 programa de los pantalmas pues esta gentuza manipuló el otro día también manipulan día tras día y mira cura contra el cáncer prohibida por los Rockefeller vitamina B17 os lo dejo ahí si queréis investigar vosotros vitamina B17 ahí lo tenéis y para eso pues hablando de lo de que estaba esta gente de cuarto ¿cómo se llama? la nave del misterio ¿no? si la nave del misterio que hablaban de que había también muchos asesinatos en lo de los genes ¿no? pues esa información que ha salido de que Estados Unidos que ahora mismo posee el 20% de los genes humanos de empresas de Estados Unidos y dicen que después de esta serie de cosas creo que en el Senado están llevando unas propuestas para patentar lo que lo que con respecta el siguiente 75% lo que con respecta a que si tú tienes un hijo como tú le estás pasando los genes pues puedes estar inculcando bajo las leyes de piratería es muy claro o sea tú te bajas es que es como si tú te bajas es que es clarísimo la propiedad intelectual de tus genes ahora es puede ser además de que ya es el 20% a manos de una compañía puede ser el 100% entero bajo una compañía ahí está de una compañía propiedad de una compañía eres propiedad de una compañía y te lo van a hacer y lo de Angiolina Angiola y Java es increíble lo mismo pasa con lo de Monsanto es el ejemplo más sencillo tú compras unas semillas y no puedes volver a usarlas porque te denuncian no, no, no el ejemplo más claro ¿sabes cuál es? un campo, ¿vale? dos campos al lado uno tiene Monsanto y el otro no uno, el de Monsanto con el aire las semillas o no sé qué mierdas que tiene esas putas semillas transgénicas modificadas del copón vuelan vuelan se esparcen por el aire y ¿sabes dónde acaban? en el campo donde no está transgénico y entonces llegan los de Monsanto y te dicen oiga que usted tiene ahora Monsanto aquí entonces usted tiene que pagar no, tiene sí, tiene el gen de Monsanto y Zasca o sea que cuando usted señor borrego tenga un hijo usted tendrá que pagar para tener un hijo además de que va a tener que pagar porque al vamos al ritmo que vamos de los metales que nos están metiendo vamos a ser estériles en 20 años todos no vamos a poder por eso hay tantos tantas mierdas de hacer semen esas serán fábricas para conservar semen porque saben que dentro de unos años vamos a estar todos estériles y no vamos a poder tener hijos nadie y tenemos que pagar una cuantía para tener un hijo además de pagar otra cuantía para los genes además de pagar otros impuestos por no sé qué robo tras robo tras robo y lo de Angelina Yoli y Java cuéntanos pero es que vamos es una estafa de libro de vamos de esclava illuminati sí pero con el negocio para una gente que es lo de siempre tú usan una cabecilla que es esta como buena imagen de decir yo antes de moriré de cáncer porque mira y lo que he dicho antes que como la tía ha muerto hoy o murió ayer de cáncer en alma pues con mayor motivo de todo esto de decir que me hace una mastectomía una doble mastectomía pero si no tiene cáncer ella no pero como tiene los genes que puede tener cáncer pues ya por eso y todo es para para patentar el gen este que es el BRCAI que es el que que vitamina si lo puedes tener cáncer o no entonces como una empresa lo quiere lo quiere patentar por unos una cuanta no sé si hablan de un negocio de billones y billones de dólares sí billones son billones sí sí porque cada test son tres mil a seis mil dólares cada test son tres mil a seis mil dólares claro pero lo que no 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 se piensa es porque hemos llegado a que la mujer tenga tanto cáncer además no será por toda la comida que comemos chen trails y toda la basura esta hombre no es que no será es que es hombre ya claro es pero yo digamos hace 500 años como le gusta decir a los de cabrera este la gente de las cuevas no tenía cáncer no tenía no tenía químicos señor cabrera ni alete claro los que vivían en la edad media no tenían químicos los egipcios no tenían químicos ni transgénicos peste o lo que fuera pero que son otro tipo de enfermedades pero esto ni en la época de los inventores tampoco había químicos en los estos claro claro si es que lo que quieren es que seamos borregos y que la única evolución sea para ellos bajo con nuestro dinero claro nuestra mano de obra y lo de siempre pero vamos lo de Angelina Jolie es de libro java o sea es una esclava como diría Luis Carlos esclava illuminati digamos es que que le hemos dicho que si quería hablar hoy en el programa y no nos ha contestado por cierto que le hemos invitado para que hablase con vosotros y con nosotros de lo del calentamiento mental no íbamos a entrar en los términos que siempre habla él si es que nosotros le seguimos hace un montón de tiempo java si es que ya sabéis que nosotros no hablamos de esas cosas pero hombre no es que no yo los veo yo le veo de vez en cuando esas cosas si lo veo pero que luego ya me la creo o no me gusta escucharlo mientras hago cosas ya ves mientras yo que sé estoy con la radio no sé qué me gusta escucharlo esas cosillas yo siempre lo escucho porque la verdad que dentro de lo que dice hay cosas que son bastante ciertas y como esos temas a mí me gustan bastante por eso si pues le hemos invitado para que hablase de su libro el cantón huevo al no si no lo de calor gracial el libro de Luis Carlos Campos y no nos ha contestado el cierto es que él lo dijo si hombre también había mucha más gente que lo ha dicho el Dante Hell pero bueno también le íbamos a decir que nos dijese algo de Angelina Jolie pero es que si empieza a hablar a lo mejor empieza con lo de los esclavas MK Ultra y esas cosas que como le hemos tocado alguna vez pero no queremos pasar la frontera de satanistas y esas cosas porque ni zombie ni AR tiriano ya sabéis esas cosas no las queremos pasar ya hay mucha gente que lo hace así que pues los que están pues bien por ellos ¿no? bien que nos ponga esa información también quien la quiera creérsela que se la crea y quien no pues nada ¿no? sí claro pero son cosas que también están ahí que sí que sí pues no le hemos invitado le hemos invitado al programa y no nos ha contestado así que os lo dejo ahí pues por aquello que sé por si os pensáis que ¿sabes? que siempre invitamos a gente o sea yo cada vez le pongo a alguno oye ¿quieres hablar de esto? ¿quieres hablar del otro? no me hace mucho caso pero bueno visto que cada vez sois más que los que nos escucháis y tal pues seguramente cuando la cosa cambie pues seguro que la conveniencia pues se verá ahí ¿no? pero bueno sobre todo mientras sea para informaros a vosotros pues tendremos que pasar por el por el aro pero hasta cierto punto ya sabéis que nosotros somos dos y y un poco más así que bueno espero que os haya gustado este programa son y cinco ya las dos y cinco vamos a terminar vamos a ir terminando porque lo de Angelina Jolie es que a mí me quema ¿sabes? porque hay mucha es que es es descarado lo que quieren hacer esta gente ¿sabes? es que ya patentarte tus propios genes y tu vida ya es el siguiente paso ya de la esclavitud es que no hay más te quieren nos quieren coger por todo o sea por todo la comida controlada hasta tus genes ya lo siguiente ya va a ser que por litro de sangre que tengas luego tienes que darle sangre buena a los ricos gratis para que te den unos puntos bueno ya son películas mías pero vente a saber es que esto se está poniendo crudo tú sabes que me dijo un amigo que ve el MTV este que vio lo del programa este ¿cómo se llama? del gili del tonto este ¿cómo se llama? del pijales este el de la ¿el de Alaska? este coño si este este me dijo que el otro día dice que habló de los Illuminati no lo he visto dice que habló de los Illuminati que dice que no sé qué del chip o no sé qué habló no me lo quiero ver pero te vas a ver lo que dijo el personaje ese de los Illuminati pero algo dijo por eso te digo que está todo ahí pero que este tío no se cree nada mi amigo no se lo cree ¿sabes? se cree que que hay un que hay poderes y tal pero que no se cree que hay un gobierno secreto que hace todas estas cosas extrañas y que se envenenan y y Monsanto y Megacompañeas esto parece que está un poco lejano para mucha gente esperemos que despierten pronto ¿no? y que los hagamos despertar los diferentes medios que hay hay un montón de gente haciendo cosas la verdad que nos encanta hay un montón de gente y cada vez somos más y nos gusta que haya más bueno pues si la verdad que te da mucha ¿no? satisfacción pues si así que nos vamos a ir despidiendo ¿verdad java? porque si sabes que al final a estas horas a mi la de una hoja y la venta si pues no hay que caer en en eso algo más que decir java no que que por ejemplo para que vea la gente lo de lo de Angelina hay una gráfica de como ha subido así de las acciones si verdad las esas y es que vamos no hace falta es que es ver como ha subido el pico para que se vea que hay mucho detrás de todo mucho interés y creo que ha salido otro vídeo ya que antes de despedirnos ha salido otro vídeo de las de las joder de las estrellitas estas de el bono este de U2 ha salido creo sí que lo vi el otro día esto sí que lo vi ha salido un vídeo del bono diciendo que lo del agua sí algo no de las sí lo de la pluralización del agua no algo así no es que yo lo estaba viendo ahora y como no lo he podido oír es que no me acuerdo exactamente lo que es pero es algo de que está manipulando el bono y toda esa gente que va de de peace and love y todas esas mierdas y son unos son parte del sistema son esclavos o sea claro con todos los millones que tienen donde van van a las fiestas de la de la élite a ver si te crees tú que el bono está ahí en Vallecas o en un barrio en los ángeles como yo que sé cualquiera como ¿cómo se llama este? Compton no estará en de elegir riéndose de toda la gente ¿sabes? no que ya no viven ahí acuérdate que han huido es como el de los beatles el de los beatles peace and love pero desde su mansión de con la Yoko Ono ahí venga y su trajecito de cachimir no te venga hombre peace and love claro que no hombre no que este sistema capitalista tiene que caer gente que tenemos que hacerlo caer y esperemos que la información os haya gustado que os haya gustado el programa la verdad nos volverá la semana que viene recordad que tenéis las encuestas para una nueva programación vamos a ponerlo por ahora hablando en sentido de la gente pues para que eso un programa para que cada semana hagamos un tema en concreto una orilla de debate de gente que entre que opine que construya que entre todos pues eso entre todos opiniones pues para que lleguemos a algo para que hablemos y para que hablemos entre nosotros y que opinemos ¿no? porque siempre nos dice la opinión de los demás pero nunca sabemos la opinión siempre nos dice la opinión de esta gente que presenta como nosotros que siempre decimos nuestra opinión pero nunca sabemos la opinión de los que nos escuchan y queremos saberla y queremos que hablemos entre todos y tal y cual o sea ¿no? no sé si a lo mejor nos gusta pero es lo que queremos hacer no y ves que cada vez hay más gente ¿no? y sobre todo hay que hacer el mensaje porque entre más gente que hable pues más fluido va a ser todo ¿no? y más vamos a aprender todo claro pero eso fuera aparte eso es aparte de la verdad pues claro en la verdad en los horas libres puedes entrar cuando queráis pero luego es aparte otro programa que sea de debate entero de una hora pues de un tema que lo desglosemos entero pues que hagamos un debate y que quede ahí pues ese debate y esa charla pues para entre nosotros los que pensamos más o menos igual que sé que los que nos escucháis pues pensáis más o menos igual que nosotros pues si no nos escucharíais a lo mejor solo nos escucháis por reírnos de nosotros de las locuras pero bueno eeeh bueno pues eso lo dejamos ahí tenéis la encuesta podéis decirnos lo que queráis y si os gusta lo hacemos y si no os gusta pues no lo hacemos así de claro así que nos vamos a ir despediendo Javar ¿sí? si ya descansamos para la semana que viene y a ver que dice la gente ¿no? de todas estas propuestas si a ver que decís los subiremos esta noche ya lo subo a lo que me va a quedar ahora esta noche lo subo al iVox y no sé si mañana por la mañana lo subiré al YouTube porque en el YouTube tengo que hacer no sé qué un vídeo no sé qué y lo subiré al iVox primero y luego ya lo subiré al YouTube así que gente muchas gracias por estar ahí un saludo a todos los que nos escucháis un saludo a los que estáis los lleváis dos horas y cuarto escuchándonos mil gracias y los que venís de antes de Hijo como terapia pues gracias por quedaros y por aceptar mi invitación aunque os quedéis aquí para escuchar lo que hacemos los martes un saludo a todos gente volvemos mañana en Nuban for Radio y en La Verdad no será libre es el próximo martes a las 11 os dejamos las cosas en el aire las encuestas las cosas está todo abierto para vosotros y nosotros y todos juntos a por esta mierda sistema hombre de magoge al poder gente que me entra venga nos vemos hasta la semana que viene que nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.